¿Estoy un poco para la izquierda o cómo? Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Tengo el pelo de atrás raro, ¿eh? Bueno, espero que vaya bien todo, chicos. 27 de marzo. Hoy estamos a miércoles. Con la mirada puesta en el domingo. Sería importante de la semana. Tanto en la Kings como en la LEC. Qué miedo da los domingos, ¿eh? Siempre nos han salido muy mal. Pero bueno, algún día tendrá que ir bien, ¿no? Bueno, como sabéis, chicos, estamos en esos días de la semana donde vamos probando diferentes juegos. Nos pasamos el Zombies contra plantas. Le dimos mucha caña al supermercado, que lo tenemos abandonado. Le dimos al Eurotrack Simulator, al Taxi Live, al Contraband Police. Nos pasamos el juego del pasillo, que fue una mierda de media hora. No duraba mucho. Y entonces, pues, nada, seguimos probando juegos, ¿no? Sabéis que yo llevaba ya una semana con el tema del Brawl Stars en la cabeza, la verdad, y lo tengo que probar. No prometo nada. De hecho, me gustaría que me permitieseis que si me gusta muy poco, o sea, jugar 10 minutos, ¿vale? O sea, esto puede pasar. Tengo preparado el juego de la escalada, que todavía no lo he probado, el juego de la escalada. Por lo tanto, vamos a jugar sin ningún tipo de compromiso, ¿ok? Lo tengo instalado. Mi sensación es que no me va a gustar mucho, porque lo veo, o sea, no lo veo fácil, lo veo, lo he visto raro. He jugado un minuto en el tutorial y prefiero, obviamente, jugarlo en directo. Entonces, lo voy a jugar sin ningún tipo de expectativa. O sea, simplemente quiero probarlo, como hemos probado un montón de juegos esto, bueno, estas dos semanas. Sabéis que nuestro contenido está siendo, entre semana somos Canecro, haciendo Barriete Streamer, y el fin de semana, adicción pura al MDK, ¿no? Es lo que llevamos haciendo prácticamente todo el año, o bueno, el último mes, mes y medio, prácticamente desde el principio. Entonces, nada, vamos a… Creo que la manera en la que tenemos establecido el streaming así está bastante bien. Noto bastante buen feedback, sobre todo en YouTube y en general en mi canal, independientemente de los viewers que haya, que por suerte hay mucho desquiciado, que todavía sigues viendo este canal, a pesar de que estamos jugando a cada juego en el que soy muy malo, bastante fuerte. Y entonces, pues nada, pues aquí estamos. Es un poco la estructura que estamos haciendo estas últimas semanas, meses, y la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Otra cosa que me gustaría hacer, que me recomendasteis hace unos días y que no se me olvida, es el Monopoly, ¿vale? Sabéis que el Monopoly… Bueno, le dimos bastantes horas en este canal al Monopoly, creo que ha habido unos 7, 8, 10, 12 directos de Monopoly. Bueno, la verdad, chavales, es que no hay… Y hashtag Atibay me encantaría que me pagase por jugar al Battle Star, no he tenido esa suerte. La verdad es que no. Es un juego que ya tiene muchos años. Me preguntasteis lo mismo en el Patas contra Zombies. Lamentablemente no. Hace que no haga un hashtag de un videojuego, te diría que tres años. Yo, bueno, hago colaboración con Prime, con Zeta Lechera Asturiana, pero con juegos, la verdad que no. Es que ni lo acepto ni lo miro, porque digo, tíos, decídsela que a Necro y a Yojuan, porque es que yo no soy vuestra persona, ¿sabéis? Me dijisteis lo del Monopoly, y entonces lo del Monopoly me encantaría hacerlo, ¿vale? Pero, claro, es que ahora no sé a quién decírselo, macho. No tengo ningún tipo… No tengo amigos. ¿Ibai, el Free Fire? Sí, pero bueno, el Free Fire fue hace muchos años, de hecho. El Free Fire estaba yo en la casa con Werly, Panda y compañía. Se streamer fue… Se streamer fue 2022, 2021. Por eso digo que llevo muchos años sin hacerlo. Entonces, claro, no sé con quién jugar al Monopoly, chavales. Entonces, es verdad que no es una partida de mucha gente, son cinco o cuatro o seis, pero bueno, intentaré organizarlo. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que he perdido la costumbre de utilizar el WhatsApp para organizar partidas. Eso hace años lo hacía, pues casi cada día, Fall Guys, Among Us, Pinturillo, Escribelío, ¿qué más le dábamos? Bueno, a cualquier cosa, Monopoly incluso. Y ahora es verdad que, claro, desde hace bastantes años, desde hace un año y medio o dos años, que esto se ha perdido un poco, ¿no? Entonces, nada, a ver si mañana me acuerdo y aviso a cuatro o cinco por la tarde y le damos un Monopoly. O sea, me gustaría jugar mañana al Monopoly, honestamente. Y si no jugamos al Monopoly, pues jugaremos a otra cosa que tengamos preparada y a tomar por culo. Así que nada. Y vaya al Risk, podríamos jugar al Risk. Tenía pensado también en algún momento, o es que se van acumulando las cosas, volver a conseguir una corona en el Fall Guys. Que sé que el Fall Guys está un poco olvidado, pero es que a mí me encanta. Un streaming que a muchos os recordará de 2020, cuando intentamos conseguir nuestra primera corona, que fue muy divertido. Y obviamente, volver a conseguir esa primera corona cuatro años después, yo solo. Sería Fall Guys jugar yo solo. Pero bueno, en fin, ya veré lo que hago. Mañana intentaré hacer el Monopoly y si no, pues hacemos otra cosa. Bueno, ayer, buen día. Fue mi cumpleaños, lo celebré poco porque me toqué los cojones. O sea, aproveché para simplemente descansar. Me vi el Brasil-España por la noche. Fue un partido bastante entretenido. Estuvo bien, la verdad. Y para ser un amistoso, estuvo bien. O sea, no tengo queja. La selección española creo que tiene un buen futuro. Creo que haremos una gran Eurocopa y poco más. Nada, a ver qué tal. A ver qué pasa en verano. La Eurocopa empieza el 15 de junio. Creo que hasta el 15 de junio España no vuelve a jugar más. Creo que tiene un partido contra Andorra. O sea, esto no es coña. España jugará contra Andorra el 5 de junio. Creo que contra Spursito y el Rubius. Y creo que no hay ningún partido más. Ya será directamente la Eurocopa que empieza en junio. Y nada, veremos a ver qué hacemos. ¿Tiene algún partido más España? No, ¿no? O ayer lo miré. Creo que ya no juega nada más hasta la Eurocopa. Así que nada. Tegreff saldrá titular. Hombre, la selección de Andorra debe ser de las peores de Europa. O sea, obviamente por población no sé quién debe jugar en Andorra pero cuántas victorias debe tener Andorra. Una habrá ganado o dos a San Marino y poco más. Así que nada, a ver qué tal. Me está diciendo que juegue con Trevor. Trevor sé que es el dios del este, del Brawl Stars. De momento vamos a hacer el tutorial porque antes que decirle de jugar algo, si veo que esto es una auténtica mierda, con todos mis respetos a los que jugáis a Brawl Stars, no lo voy a jugar. Tengo un amigo muy cercano viciado, que todos le conocéis quién es, Reven. Reven al Brawl Stars ha viciado mucho. O sea, de hecho, si le llamo por Discord, creo que será un gran tutor porque el tío creo que ha llegado bastante alto. No sé a qué lo ha llegado, pero se ha viciado mucho. Creo que a Peter también jugaba mucho. El resto, les he preguntado al resto y el Brawl Stars no les mola mucho. Vengo aquí un poco sin demasiado buen feedback, pero es verdad que Reven le ha dado mucho. Así que nada. ¿Qué tal pasaste el cumple, Ibai? Aquí en casa, nada. Ha venido mi primo, hablé con mi padre, con mi madre y poco más. Yo los cumples, perfil bajo, chicos. A mí, si me haces la fiesta de Marta Díaz, yo me muero de la vergüenza. O sea, lo paso mal. Empiezo a llorar y corro. O sea, no me gusta recibir regalos, no me gustan las fiestas sorpresa, lo paso mal. No porque ahora tenga mucho dinero. Bueno, es que cuando era joven también lo pasaba mal. Seguro que a algunos se siente identificado. me da cosa, ¿sabes? Ser el centro de atención en los cumpleaños me da cosa. Ser el centro de atención en streaming, bueno, estoy yo aquí solo y vosotros escribís. Aquí estoy de puta madre, pero cuando veo cosas así, me pongo tenso. Me pongo tenso, pero obviamente, si te hacen un regalo hay que ser agradecido, obviamente, pero yo desde chaval con los regalos lo he pasado mal, a no ser que sea un regalo que lo quieres muchísimo, rollo la Play 4. Joder, la Play 4 es la polla. Pero claro, hace la Play 4 esto hace ya 15 años, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ahí estamos. Y nada, poco más. Estoy ahí con el tema de la velada, gente, ya lo sabéis, sobre todo el tema de los artistas intentando cerrar cosas. La verdad que tiene buena pinta, pero no os puedo contar nada. Obviamente, estamos esforzándonos al máximo para que quede lo mejor y lo más divertido y lo más disfrutable posible. Entradas a la venta 11 de abril, ¿vale? Ya lo sabéis. El 11 de abril, que es dentro de unos cuantos días, ¿no? 11 de abril, que es un jueves a las 9 y media de la noche. Así que, estad atentos. Si no podéis ver el directo, pues que tengáis algún colega por ahí activo y si no, no os preocupéis que pondré el link en Instagram, en Twitter y yo estar en directo para ver cómo cómo funcionan las entradas. Otra cosa, gente, que os quería preguntar, si no me equivoco… Bueno, vamos a buscarlo, de hecho. Ahora lo he la subsecha, ¿vale? Muchas gracias a todos y por las felicitaciones también. Os lo agradezco mucho a todos los que os habéis acordado de mí y que estáis felices porque continúe vivo, coño, que si cumples años significa que estás vivo y esa parte positiva está muy bien, la verdad. Ibai, pasando la barrera de los dos años, pero junto a ti, suscrito. Muchas gracias. Adzer, veo también por aquí a Jerry, veo a Aníbal. Hola, Aníbal, ¿cómo estás? Ibai, por seguir Tatilla Koi acaba… Hostia puta, por seguir Tatilla Koi acabo de jugar mi primera partida de LOL. Esto es una parte no tan positiva de la adicción a la MDK, que hay gente que verdaderamente acaba jugando al LOL, claro. Hay gente que lo prueba, es increíble. Dibu, grande Dibu Chilean. Muchas gracias, Dibu, por esas 20 subs. Te mando un abrazo, Dibu, espero que vaya todo bien y nada, gracias por felicitarme. Bueno, creo que no me has felicitado, pero esto me lo tomo como una felicitación. Muchas gracias, Dibu Chilean. Claro, hay gente que por todo el tema del co-streaming ha probado el LOL. Sí, sí. Entonces, hay muchos que veis el co-streaming simplemente por verlo, otros porque os gusta ver el competitivo, otros que ya jugabais al LOL, pero es que hay alguno que lo ha probado. Hostia, eso es duro, tío. Pero bueno, probadlo, chicos. A mí sería un contenido muy divertido si yo en mi vida hubiese jugado el LOL y lo probase por primera vez. Pero el LOL, chavales, lo tengo muy quemado ya. O sea, ya he jugado mucho. Podríamos jugar Rankeds del LOL, en verdad, con Canecro y tal. Eso es otro streaming que podríamos hacer también. Pero bueno, como hay tanto LOL el fin de no quiero luego en tres semanas streamear LOL, ¿sabes? Otra vez más aquí, felicidades y saludos desde Asturias, Vegas. Un saludito para ti. Que había otro asturiano por aquí suscrito hoy. Un solo de todos los asturianos representando por aquí el canal. Muchas gracias a todos y suerte al Sporting y al Oviedo, que sé que estáis ahí camino de primera y creo que no todavía Juanma Castaño dijo algo raro, ¿no? Rollo… Prefiero no jugar contra el Oviedo en el ascenso por si me ganan o no sé qué. Bueno, no lo sé. No sé lo que dijo, pero sé que están ahí en la pelea. Estoy siguiendo bastante segunda, me interesa. Ibai, eres uno más en casa. Te aprecio muchísimo, Daniel. Gracias por esa suscripción a todos los que gastáis aquí el Prime en el canal. Muchas, muchas gracias. Hola, Ibai. Espero que un día puedas cono… Espero que un día, perdona, ¿qué he perdido el mensaje? Aquí. Hola, Ibai. Espero que algún día pueda conocerte viéndote desde el stream de Doki Doki. Hostia puta, tío. La madre que me parió. Pues, Gonkhoros, ojalá que sí, tío. En algún evento o simplemente por la calle. Yo por la calle tengo un montón de saludos y fotos. ¿Esas cosas dónde estarán? O sea, supongo que las tendrán, ¿no? Claro, yo a veces voy por la calle y en una… Yo sé, si ando 10 minutos igual mando 20 saludos o 15. Digo, eso estará en algún sitio, ¿no? No sé. Es increíble. Bueno, supongo que sí. Pero claro, me he encontrado con muchos de vosotros por la calle caminando en un bar y tal. Oye, Ibai, ¿qué tal? No sé qué. Siempre es una foto para el primo. Es increíble. Lo de los primos de España es increíble. Le caigo bien a todos los primos de España. Siempre es una foto para el primo. Yo con los primos de España de verdad, a estos sí que les debo algo. Gracias a todos los primos por los que se sacan fotos. Nunca la foto es para él, es para su primo. Es increíble. El primo es la excusa perfecta, ¿no? Ibai, vamos pasito a pasito a por los tres años. Muchas gracias, Crack. Te lo agradezco mucho. Ángel, muchas gracias, Ángel, por el apoyo. Oye, tenemos que dar lo de las entradas, ¿no, Karim? De este mes. Hostia, lo podríamos dar hoy mismo, tío, porque si no, se nos va a liar, hoy o mañana. Es que se acaba el mes. Habría que darlo hoy porque si no, luego se nos va a ir olvidando. Gente, tenemos dos entradas de la velada, dos entradas dobles de la velada para los suscriptores de este mes. Vamos a darlo hoy, Karim, porque si no, se nos va a liar, la verdad. Lo hemos ido dejando, igual el día, entre comillas, porque no tienes que estar viendo el directo. Pero, Karim, dime si tienes por ahí preparado la lista de suscriptores, si está Mateo por ahí y si no, te la paso yo, que hay que meterse en Twitch y descargarlo. Y si no lo tienes, pues lo hacemos por la noche. Pero vamos, estaría bien hacerlo hoy, si no, se nos va a ir y va a ser un poquillo raro. Hola, bye, felicidades. Espero que lo pasaras genial con los tuyos y que este, eh, perdona, he perdido el mensaje porque está por aquí arriba y me cago a la puta, no puedo ver tu mensaje, tío. Y que este sea el mejor de tus peores años. Muchas gracias, Paco. Ojalá que sí, ojalá que sí. Me tengo que instalar algo para leer los mensajes, tíos. Es que yo los leo tal cual de Twitch, o sea, lo natural y hay aplicaciones, ¿no? Para… Hostia, debería ponerle voz a las suscripciones, gente, ¿qué pensáis? Sí, ¿no? Le pongo voz otra vez como all school, tío. Es que luego había gente que se quejaba, macho. Por eso las quité. Porque había mucho mensaje que lo leía con la voz de Loquendo y había gente en el chat hasta la polla. Y en su día lo quitamos por eso. O claro, ahora lo he hecho de menos. ¿Sabes lo que te quiero decir? No lo sé, tío. Podríamos ponerlo, pero es que la gente estaba hasta la polla de eso. De hecho, ahora no os acordaréis, pero recibía mucho hate por… Hostia, Ibai, quítalo… Claro, empezaba a hablar de algo y un mensaje. Y la gente… Esto es una mierda. Hostia, tío, ¿qué quieres que haga, cabrón? Claro. O sea, es verdad que alguno aprovechaba para trolear y su puta suscripción era… Era el listo de la clase, el gilipollas, ¿sabes? Entonces la gente acabó hasta la polla. Es que de verdad, la madre que les parió, tío. Hola, Ibai, viéndote ya cinco años y suscrito dos años. Saludos desde Ecuador. Saludos para Ani. Ani, un saludito para ti y otro para Amintor. Muchas gracias siguiéndome desde hace cinco años. Estaba pensando, el que me ha dicho antes lo del Doki Doki. Claro, el Doki Doki tiene seis años ya, ese gameplay y lo hice en directo, en Twitch. Éramos unos cuantos viéndolo, éramos unos cuantos miles, pero ya el Doki Doki, chavales, no me lo puedo volver a pasar. Es que me lo he pasado. O sea, si queréis un día me paso el Doki Doki, pero es que me lo he pasado. Que me acuerdo de las cosas, me acordaré de poco, la verdad, porque han pasado seis años, pero creo que en cuanto empiece a ver cosas, recordaré. Entonces no tiene gracia. Lo siento, chavales, es que es de 2018, el que se lo perdiese es lo que hay. Es lo que hay, es que no puedo volver a jugar un juego como lo he pasado. Bueno, os lo voy a preguntar, pero... Casillas contra Ibai. ¿Dónde? ¿En el Doki Doki? ¿O dónde? Bueno, una cosa que os iba a decir, gente. Os lo voy a preguntar, pero la respuesta ya la sé, porque es que me apetece hacerlo. Gente, quiero meterle reacción que hace mucho que no lo hacemos al Madrid City y el día siguiente al PSG Barça. Quiero hacerlo, eh. 9 de abril y 10 de abril. Quiero avisar, a ver si se anima Spursito, si está de ánimo, a ver si se anima Reven y yo lo haría de los dos partidos, tío. Y si es, quieren hacer directo que lo hagan también. Es que se puede emitir la misma señal en todos los canales o grabar para YouTube o lo que sea. Hostia, me apetece mucho, eh, tío. La verdad. Voy a hacer un grupo en WhatsApp y se lo diré. Si a nadie le apetece, pues a lo mejor lo hago solo, chavales. ¿Qué queréis que os diga? ¿Sabes? Pues a lo mejor lo hago con vosotros y a tomar por culo. Es que yo creo que lo voy a hacer y a tomar por culo. Y el que se quiera sumar que se sume, ¿sabes? Yo se lo voy a decir a ver si quieren y pueden porque no sé si alguno irá a París a ver esto. Sería una fumada por poder poder ir. Hostia, no sé quién iba a ver el partido. Creo que hay alguien que va a París a verlo. Yo, desde luego, la verdad que no voy a ir. Bueno, yo, gente, lo pregunto, ¿vale? Al que quiera y, hostia, molaría mucho. Hacemos el 9 la reacción del Madrid, el 10 la del Barça y el 11 salen las entradas de la velada y queda una semana bastante guapa. Yo lo haría, tíos. Hago un grupo de WhatsApp y a ver quién se anima que sé que igual alguno quiere streamear y prefiere estar en su casa y tal y yo lo haría. Buah, Madrid City, PSG, Barça. Bueno, y este día, en verdad, a la vez es el Atlético Borussia Dortmund que no lo estaremos viendo, me imagino, porque quiero ver a Kylian Mbappé que está cedido por el Real Madrid y el PSG. Pero, bueno, lo podemos ver de fondo. ¡Oh, tengo ganas de ver esto, eh! ¡Oh, yo sí, eh! Yo tengo muchas ganas, chavales. Pues hago un grupo y yo haría reacción y si a alguien no le apetece, pues igual lo hago solo y a tomar por culo, la verdad. Y luego a la vuelta lo mismo, ¿no? Uno es el… ¡Buah, qué de puta madre! Oye, esto siempre ha sido así, chavales. ¿Por qué el Barça juega el 16 y el Madrid el… No, siempre ha sido así. Pensaba que había una semana de diferencia, ¿sabes? Pensaba que era martes un partido, miércoles otro, semana siguiente, martes uno, miércoles otro. No, es doble el martes, doble miércoles, semana siguiente, doble y doble. ¿Me entendéis? Claro, claro, siempre ha sido así. Es de puta madre esto, tú. Es de putísima madre. ¡Uf! Qué hype tengo por la Champions. Tengo ganas de la Champions, eh. Creo que los equipos españoles lo tienen jodido en general, menos el Atlético, quizá el que lo tiene un poquito más asequible. Pero bueno, es que nuestras reacciones han sido muy épicas, la verdad. Nuestras reacciones han sido… Son divertidas. Bueno, se lo diré. Se lo diré. Se lo diré y a ver que… Con el Madrid estamos jodidos. Bueno, sí, no es fácil. Y el Barça también lo veo muy jodido, eh. El Barça lo veo muy jodido, eh. Queda, gente, queda cutre celebrar un gol de Mbappé con el PSG. ¿Vosotros lo celebraríais? O sea, te alegras de que eliminen al Barça, eh. Lo entiendo. Pero a mí cuando veo a los Buller y a Spursito y tal, celebrar tanto un gol que le meten al Madrid es raro, ¿sabes? O sea, yo celebraría un gol de Mbappé, pero es que cuando le meten un gol al Madrid tienen tanta rabia que saltan, se quitan la camiseta. Digo, hostia, célebralo, porque al Madrid le están eliminando, pero hijo puta que parece que el Barça ganó la Champions. ¿Os acordáis otros años cuando al Madrid le metían gol? ¿Cómo se ponían los hijos de puta? Digo, tranquilo, cabrón. Que no ha metido gol el Barça, eh. Que lo ha metido el PSG o el Manchester City. Pero bueno, yo tampoco soy muy fan del PSG, pero contra el Barça voy con Mbappé. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y aunque Mbappé no viniese al Madrid este año, seguiría yendo con el PSG. Y mira que Mbappé me ha jodido, eh. Mira que Mbappé me ha dado por el culo, eh. Pero bueno. Y vais por el vídeo de la remontada. Bueno, el vídeo de la remontada es que eso en TikTok, de verdad, se viralizó en Hong Kong y en China y en Taiwán. O sea, es una locura. Es que es una locura. Supongo que sale, ¿no? Si pongo remontada Real Madrid reacción, a ver, ¿qué sale aquí? 3,6 millones de visitas. Reacción al Madrid 3 City 1. 3,8 millones de visitas. Reaccionando con culés al Madrid 3 1. Hostia puta, esto fue muy loco, eh. Esto fue muy loco, eh, tío. ¿Y este es francés? Espérate, espérate que esto no se ha acabado. No, no está en el francés. Qué mierda, se me ha petado esto. Chavales, se me ha petado el audio. Qué mierda es esta. ¿Me escucháis? Hola, hola, hola. Bueno, eh, lo miraremos. Lo, lo, hola, hola. A ver. Es el Madrid. No, no, vale. Ahora escucho bien. Vale, no, no, no. Qué cojones va a ser francés. Vale, señores, vamos a jugar al Brawl Stars. Canal de Twitch totalmente en decadencia. O sea, es oficial. Estoy oficialmente en decadencia. Juego en Arabia Saudí. Vamos a ver qué puedo hacer. Os voy a ser totalmente sincero. Os voy a ser totalmente sincero. No sé cómo se juega. Más allá de que sé que eres un campeón como el LoL, tienes habilidades y no tiene absolutamente nada que ver con el Clash Royale. ¿Vale? Entonces, eh, lo veo complicado, chicos. La verdad. Es que, claro, ¿cómo se juega al Brawl Stars? A ver, ¿qué me sale? Es que, creo que es un juego jodido, guía para principiantes. Adivino, jugador nuevo, puestas en el vídeo perfecto donde te voy a enseñar siete cosas que debes de saber para empezar el 2023 en Brawl Stars. Lo primero que deberías de hacer es no malgastar tus gemas. Como sabemos, las gemas probablemente… Es que no sé de qué me estás hablando, tío. Es que no sé de qué me estás hablando. Es que las gemas ya ni he llegado ahí. ... sea el recurso más importante dentro de Brawl Stars ya que es bastante difícil de conseguir. Por eso es que lo deberías de gastar en el Brawl Pass que cuesta 169 gemas. Vale, esto es como el pase de batalla. Relativamente es fácil de conseguir. Este vídeo es increíble. Cada dos temporadas puedes conseguir un Brawl Pass, pero bueno… No lo tienen HD. No lo tienen HD. Como tal, no deberías de malgastar las gemas en skins, sprites o alguna otra cosa que te pueda llegar a aparecer en la tienda. Ya sea… Vale, gente, primera pregunta. ... de malgastar las gemas en skins, sprites o alguna otra… Estas putas cajas, ¿qué hacen? Vamos a descubrirlo en el juego, ¿no? O sea, ¿esta puta caja qué hace? ¿Da vida? Bueno, vamos a hacer el tutorial. Es que este vídeo… Este lo siento, eh. Gerard, lo siento, pero este vídeo me está liando. Es que me está liando, de verdad. Me está liando. O sea, me está liando. Vale. Vamos a poner aquí la tablet a ver si va. En teoría funciona. Vamos a hacer el tutorial, gente, y vamos a… Antes de jugar un partido, vamos a ir paso por paso, ¿vale? A ver. Estoy jugando en una tablet. A ver si tiene batería. En teoría, sí. Vale, perfecto. Vale. Supercell. Hostia, cómo suena. Let's go get'em. ¿Cómo se baja el volumen, chicos? Eh… Me he salido antes del tutorial. No se puede bajar, gente. Ahora lo bajo un segundo, eh. No, no, no. Para, para, para. Da la pausa, da la pausa. Baja el volumen y no puedo jugar, por favor. Da la pausa, por favor. Let's do this. Da la pausa, no puedo jugar así, macho. Hostia puta. Joder. Hostia puta, tío. Vale, me muevo, me muevo con el dedo. Me muevo con el dedo. Vale, no puedo jugar. No puedo jugar. No, no, no. No puedo jugar. No puedo, no puedo. O bajo el volumen o me muevo loco. Voy a empezar a gritar, eh. No, 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 que no puedo jugar. Menos mal. Me estaba volviendo completamente loco. Gente, yo lo tengo al máximo. ¿Cuánto tengo de voicemeter de volumen? Hostia, lo tengo al 12. Vale, chicos, un segundo. Vamos a tener calma porque iba a empezar a gritar. Eh, puedo bajar el volumen del iPad directamente, opciones, mezclador de Windows. ¿Me podéis explicar, por favor? Porque es que así no puedo jugar, la verdad. Es del iPad, ¿no? Vale. Me cago en su puta madre. Por favor, ¿puedes bajar? Vale, ahora lo escucho bastante mejor. ¿Vosotros lo escucháis alto? Ah, que estoy jugando. La partida no para. Vale, de puta madre. ¿Me han matado? Estoy vivo. Bien. Vale, un segundo. No, para moverte esto es una puta mierda, eh. Chicos, necesito cambiar esto. Ah, vale, puedo manejarlo con el de abajo. Disparo. Disparo, disparo. Vale. Una pregunta, gente. Muevo, me muevo con el dedo con lo que estoy viendo abajo a la izquierda o clico en la pantalla. A ti te enchufo, no puedo tirar habilidades. Vale, me han stuneado, creo. Voy a ir hacia arriba. Da igual. Cualquiera, ¿no, gente? Yo ahora mismo lo estoy manejando. A ver, puedo clicar en la pantalla. Es que, clicando en la pantalla... ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Me cago en su puta madre! Esto es gas tóxico, coño. Me he muerto. He perdido contra un puto bot. Por favor. No, no, pero no empieces otra partida, macho. Por favor, déjame dar las opciones, tío. No le des otra vez a jugar, macho. Sálvese quien pueda. Yo soy el del pelo morado, ¿vale? Recoge cubos de fuerza. Vale. Vale, de puta madre. Esto es perfecto. No me gusta nada el movimiento, tío. Mira, una puta gema, tú. Lo que decía el del vídeo. Jódete, una barbaridad, cabrón. No me gusta nada el movimiento, tío. Lo veo lento. Ah, llega. Hay gas, hay gas. Ese es el gas. No me gusta nada el movimiento, tío. Me noto lento. Ah, puedo dejarlo clicado. Vale, pillo gema. ¿Esto hay que romperlo? ¿Puedes disparar? ¿Puedes disparar, por favor? No me deja disparar. Ser gilipollas. Baja para abajo. No hay absolutamente nada. Pues voy a pillar otra gema. Vale, mira, hay una caja. Cabrón. Jódete. No me gusta nada. Necesito recargar mucho, tío. Gente, ¿dónde están mis habilidades? Joder. Solo puedo disparar. Qué mierda. ¿Estas flores sanan algo? No, no hacen nada. Me cago en la puta que me... Toma, toma, toma. Pero le quito muy poco. No tengo daño en mi escopeta. ¡Hostia! Aquí te acabo de empapelar. Ahí está el empapelado. ¡Amele, amele, amele! ¡Aquí te he empapelado! ¿Por qué he quitado tanto ahora? El puto gas tóxico. No me jodas. ¿Me va a ganar este, mierdas? He ganado, ¿no? De puta madre. A mamar. Primer puesto. A mamar. Por favor, ¿puedo irme, por favor? ¿Puedo irme, por favor? Salir. Let's do this. No quiero que me envíes ninguna puta… ¡Gracias, hostia puta! Esto es a donde yo quería llegar. Creador de mapas, amistoso, buzón. Español, Spain, condiciones, efectos de sonido. A tomar por culo. ¡Oh! Joder, es una putísima barbaridad, hombre. Es que tampoco quiero quitar esto, pero es que lo escucho muy alto, tío. ¿Lo quito? Es que así que tranquiloso está, joder. Hostia puta. A ver. Gente, ¿los pros juegan con sonido? Editar. Ah, editar controles. ¡Me cago en toda mi putísima madre! Let's do this. ¿Pero en qué juego te metes en editar y te metes en una partida? Movimiento. Vale, chicos. ¿Aquí qué hago? ¿Aquí qué hago, gente? Movimiento. ¿No puedo hacer nada? Ponlo en grande. No he entendido lo que me habéis dicho, eh. bloqueo a la derecha. Este tío, el este está mal. No puedo moverme. Arrastra el control para cambiar el tamaño. No lo entiendo. Hacia los iconos grandes. Control de movimiento. Pero, ¿y qué mierda es el control? Arrastra los controles para cambiar su posición. ¿Cómo que arrastra los controles? Joder, este juego es para listos, no me jodas. Y vaya al revés. Ah, dale a las flechitas. Tamaño. Grande, ¿no? Lo hago así como si fuera un abuelo. Ya está, ¿no? Lo fijo. Vale. Tamaño. Control, perfecto. Vale. Guardar. Vale, de puta madre. Vale. Gente, una pregunta. Cuando yo iba y bloquealo, eso ya no sé cómo hacerlo, gente. Ya lo que es bloquear se me lía. ¿Qué significa bloquear? Arriba. Control de movimiento. Arriba. Control de movimiento, bloquealo. Bloqueado. ¿Así, chicos? ¿O no? ¿O lo he hecho mal? ¿Lo he hecho bien? ¿No? Joder, así va bien, coño. ¿No? Así va de puta madre, coño. Yo me noto bien. Márcalo. Lo tengo tamaño a tope. Arrastra el control. ¿Aquí qué hago, gente? Para mí lo has hecho perfecto. Yo me noto bien. Claro, es que, gente, no me gusta moverme con la zurda. No soy Messi, coño. A la izquierda, de control de movimiento, bloquéalo. Hay una cajita. ¿Esto? Ah, y así no se mueve. ¿Así? ¿Esto? No me gusta moverme con la zurda, tío. No me noto cómodo con la zurda, ¿sabes lo que te quiero decir? No se puede jugar con mando, ¿no, gente? Ni de puta coña, ¿no? Emulador a lo y yo, Juan y a mamar, ¿no? Joder, tío, es que… Cámbialo, Ibai. ¿Pero por qué crees que lo cambie, chicos? Así está bien. Ah, que me puedo mover con la diestra, claro. Sí, pero disparo con la zurda. No puedo moverme con la diestra. No puedo cambiarlo, ¿no? Claro, es que desde esta posición moverme con la diestra es raro. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no, tengo que manejar con la zurda. Es que mi zurda es mala, chicos. Yo soy… a ver. Editar controles. No, no, lo tengo bloqueado, ¿no? Sí, no se mueve, ¿no? Sí, pues se me está moviendo ahora, gente. Gente, se me está moviendo ahora, ¿verdad? Flechas. Ah, flechas. Me cago en su puta madre. Vale. Vale, vamos a hacer una cosa. editar controles. Flecha. Hostias, hostias. ¡Bua! Gente, así mucho mejor, ¿eh? ¿Los pros juegan con la diestra? Mucho mejor, ¿no? ¿Con la diestra? ¿No? ¿Ninguno juega con la diestra? Es que así me muevo mucho más rico, mírame. Toma. Dios, lo que pego. Me ha reventado. Toma. Toma. Vale. Vamos a jugar como mandan los cánones, ¿no? Vale. Vamos a guardarlo así, bloqueado. Bien. Chicos, una pregunta. Cuando yo… Yo no he jugado un minuto a este juego, ¿vale? Tú piensa ahora mismo que soy tu abuelo, ¿vale? Me llamo Jacinto, tengo 70 años, no he utilizado WhatsApp. Yo, cuando quería quedar con una chavala, le enviaba una carta. Cuando yo disparo, la escopeta dispara. ¿Cuál es el gameplay? ¿Recargo, tengo cooldown y me voy? ¿O qué es lo que pasa? O sea, yo estoy jugando, ¿vale? Estoy así. ¿Cuántas habilidades tengo? Tengo que apuntar. Vale. Ahora esto se me ha movido. No sé apuntar, ¿vale? De hecho, ahora… Vale, una cosa. Lo que yo acabo de utilizar… Lo que yo acabo de utilizar es mi ultimate. ¿No? Porque esto tiene cooldown. Vale. Esta ultimate hace un efecto. Correcto. Vale. Y yo me pongo aquí… Vale. No tengo mucho rango, ¿eh? Pero no disparo, tío, no lo entiendo. No disparo, tío. Vale. ¿Por qué a veces me sale eso y otras no, chicos? No lo entiendo. No lo entiendo. Disparas con el botón de la derecha. Sí, pero este botón es el del ultimate. Mirad. Eso es ulti. Ah, no, no. Vale, y también disparo. Ah, vale. La calavera siempre dispara. Perdón, perdón. Es que tengo otro disparo. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Lo entiendo. Gente, yo con el disparo tengo cooldown. Vale. Estas me están recargando las balas, ¿correcto? Vale, vamos a verlo. Uno, dos, tres. Recargo. Clac, 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 vale. Clac, 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 vale, 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 vale. O sea, básicamente es como dice uno en el chat, es Graves, literal. Pa, pa, pa. Tengo cooldown, me voy, 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 vuelvo, vuelvo, ton, ton, ton. Tengo ulti. Me cago en Dios, soy la polla en este punto videojuego, qué mierda es esta. Esto es el LOL. No, no, las barras, las barras de debajo de mi vida son las balas. Mi barra de la calavera es mi ultimate. ¿Necesito saber algo más, gente? Nada, ¿no? Nada más, ¿no? De momento, bien. Vale, ¿y cuál es la mierda esa con la que apunto? Que a veces me sale un cono. Eso es porque le he dado alguna utilidad, ¿no? O sea, me salía como un puto cono, no lo entiendo. ¿A eso a qué le he dado? Manteniendo el botón. A ver. No. Ah, sí. Me da más rango. A ver. No me gusta, no me sale todo el rato. Desliza. Ah, es que es deslizar. Toma. Vale, perfecto. Bien. Poco a poco, poco a poco. ¿Habéis visto? Joder, cómo me está gustando el chat de hoy, coño. Qué didáctico lo veo, tío. Así me encanta, tío. Vale, bien, perfecto. Siguiente punto. La verdad que el chat ahí no sale una mierda, ¿no, gente? Bueno, lo veis más o menos, ¿no? Siguiente punto. Yo cuando… me he roto la tablet. Se me ha abierto una carpeta de archivo, tú. Oh, a ver el cuello. Vale, siguiente punto, gente. No, no, no se me ha roto, pero me han salido, o sea, he dado en el teclado y me han salido unos archivos ahí. Siguiente punto. Yo ahora, cuando busco una partida, gente, no estoy en competitivo, ¿correcto? No estaré en competitivo, estaré jugando un amistoso, ¿correcto? ¿Puede ser? No. Correcto. Vale. Yo cuando entre la partida, tendré dos compañeros más que serán totalmente aleatorios, ¿no? O sea, me va a meter como para que nos entendamos si en el LoL jugase al 3 contra 3 antiguo, ¿no? O sea, es como si yo en el LoL juego al 3 contra 3 antiguo y me meto solo a jugar, ¿no? Es así. Vale. Bosque retorcido. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer para ganar la partida? Porque aquí no me lo deja nada claro. Uf, no me gusta nada, ¿eh? Me noto que me, que me, que me, que me muevo lento. No sé, pero te acabo de pegar una follada que es histórica. Depende del modo. Vale, yo jugaré al modo clas... Me cago en tu puta madre. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Ahora le puedo matar, ¿no? Vale, vuelvo, vuelvo, vuelvo. Ni tan mal, eh, chicos. Vale. El último en pie gana. Vale. Tan simple como eso, ¿no, chavales? O sea, yo, 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 yo jugaré gente al modo clásico, ¿vale? Al principio. Luego sé que hay diferentes modos de tal, pero básicamente es yo me meto en un 3x3, si un compañero mío muere, ¿no puedo revivir? ¿No? No, no puedo revivir, básicamente, ¿no? O sí puedo revivir a mi compañero. Sí lo puedo revivir, ¿no? Sí. Mira, vamos a jugar una partida, si es que total... Lo tomas por culo. Yo, gente, la música la quitaría, ¿eh? Honestamente, A mí me ha molestado. Sé que queda un poco más... Joder, no tengo ninguna gema, tío. Me cago en la puta, me podrían haber metido unas gemas, ¿no? Supervivencia solo, nuevo evento. Jugar. Me he equivocado, ¿no? No quería jugar a esto. Mierda. Joder. No quería jugar a esto. Quiero este cofre. Mierda, me van a encerrar. Me han reventado. Dios santo, lo que pega eso, tío. Qué barbaridad. Me curo. Vale, cada vez que no estoy en pelea me curo, ¿no? ¿Gente? Me ha reventado. A ti te voy a enganchar y te voy a empapelar. Mierda. Mierda. Dios santo, qué fallada te he pegado, chaval. Mierda, es tóxico. Voy para bot. Increíble. Ese tiene mucha vida. Ese tiene mucha vida. Ese tiene mucha vida. Dios. Hijo de puta. Ese campeón lo quiero yo, eh. Aero lo quiero yo, chicos. Joder. He perdido ya. He quedado tercero. Joder, macho. Vale, pues ya está. ¿Te lo has pasado bien? La verdad que más o menos. Siguiente. Pues es que no quiero jugar este modo. Siete copas, veinte experiencias. Vale, de puta madre salir. Bueno, me han dado un poco de experiencia. ¿Y esto? Reclamar. Mejorar los brawlers. Reclama puntos de fuerza y monedas. Gástalos para mejorar brawlers que quieras. ¿200? Tengo 200 rayos. Consigue créditos para desbloquear a Nita. Vale. No tengo nada. Perfecto. Bien. ¿Me voy a ir? Sí. Perfecto. No tengo gemas. No tengo experiencia. Brawlers. Ah, mira. Aquí está. Nita. Colt. Bull. Barley. El primo. Tócate la polla. Brock. Poco. Rosa. Jesse. 8-bit. Tic. Gente, ¿cuál me pega? Penny. Penny. Daryl. Rico. Carl. Jackie. Gustavo. Stu. Frank. Hostia, Frank me representa mucho. Uno que sea fácil. El primo. ¿En serio? ¿Me pega el primo? A ver. Hostia. Primo. La verdad que soy yo, literal. No es coña, eh. Joder, 29 gemas. Me cago en la puta. No tengo para probarlo. ¿Puedo probar al primo? Partida de práctica. A ver. Le he metido… Mira, de puta madre. Arroyo… Sí, sí. Métele. A ver. ¿Cómo es el primo? A ver. Partida de práctica. Ah, mira. Contra bots. A ver qué hace este pavo. El primo. Pasa que esto no me gusta tanto, porque esto es… Mira. Tiene 6.000 de vida. Este es tanque como su puta madre. No sé lo que le he hecho. Lo he matado. Me cago en su puta madre. El primo, las hostias que pega. Este va a melee, ¿no? Este va a melee y te parte la cabeza. Quiero tirar la ulti. No la tengo todavía. Mira este. Toma. ¿Y esto? ¡Toma! Dios santo, chaval. El show debe continuar. Soy el mejor. Soy… Esto está roto con cojones, eh. Va, le he tirado la ulti al este. Mamma mía, chaval. Esto va volando. Necesito comprarme este. Joder, no doy una. 2.000. A tomar por culo. Te reviento. Tengo ulti prácticamente en nada. Ve para arriba. Hay pinchas, hay pinchas. Hay revientas. Toma, toma, toma. Espectacular. Espectacular. Bueno, eran bots. ¡Qué puta madre! By Viruzz. Primer puesto. Vale. Bueno, eran bots, pero los he ganado. Vale, no tengo dinero. Una putada. Vale, chao. Joder, yo tengo el mierda este. ¿Cómo se llama este? Mierda Shelly. Joder. Dios santo, tío. El Shelly este me da… Me cae fatal, tío. Ah, ¿solo puedo jugar a esto? No me toques los huevos. Balón Brawl. ¿Cómo que 20 trofeos, hijos de puta? No me toques los huevos. Joder, no puedo jugar a nada. Solo puedo jugar a esta puta mierda. Y no se va a tomar por culo. O sea, esto es Battle Royale. ¿Qué es el Balón Brawl, gente? Hostia puta, tío. Joder. Pues necesito ganar una de estas yo solo. Que es como fútbol. Me cago en su puta madre. Pues tengo que jugar a este. Venga, va. ¿Cómo te llamabas, tío? Shelly, va, tío, va. Vamos, Shelly. Vamos a ganar una, coño. Va. Vamos, Shelly. Vamos a ganar una. Vale, de 10 hay que quedar el primero. A campear. No voy a ir tan agresivo. Sobrevive. Sálvese quien pueda. El primo, su puta madre, Frank, Álvaro, Álvaro Pablo. O sea, esto es increíble. Calma, eh. Hay un cofre arriba, pero no lo quiero ni tocar. Calma, calma, que se maten entre ellos. Flanquea, flanquea. Mira, mira, mira a este gilipollas. Soy muy bueno. Soy muy, muy bueno a este puto juego, eh. ¡Ya tiene rango! ¡No me jodas! Menos mal. ¡Huye, imbécil! ¡No! ¡No! ¡Ese tiene veneno! ¡Joder, tiene todos 6.000 de vida! Mierda. Hay un montón de cofres, pero no les quiero dar porque es que me van a matar. Flanquea. Ah, hostia, ahí está el gas. Aguanta, 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 Shelby de los cojones. Va, venga, va, le doy. Venga, va, recarga. ¡Joder, recarga! ¡Imbécil! ¿Qué me ha dado? Gemas. Sobrevive. Va, recarga. ¡Mierda! He disparado al aire ese de gilipollas. ¡Hijo de puta! Dios, lo que pego yo también, eh. ¡Dios, lo que pego yo también! ¡Que te reviento, imbécil! ¡Que le mato al primo! ¡Jódete mucho, cabrón! ¡Jódete mucho, cabrón! ¡Jódete mucho, mamá! ¡Mamá de este pavo! ¡Toma! ¡Mamá mucho, cabrón! ¡Mamá mucho, cabrón! ¡Dame coronas! Me lo he pasado bien, me lo he pasado de puta madre. Mano arriba, coño. Siguiente. ¡Qué grande, hostia, puta! ¡Qué ganero! Hostia, este pega, eh. ¿Este qué? Este cabrón pega, eh. Este cabrón pega mucho, eh. Experiencia, salir. A ver. ¿Qué me has dado? ¿Y mis gemas verdes? ¿Y mis gemas verdes? No tengo ni una puta gema verde. Me parto la polla. No me voy a poder comprar este en la puta vida. Sí, lo reclamo. ¿Qué me has dado? No sé qué mierda del oso. De puta madre. Nuevo evento. ¡Oh! Yes. ¡No me des esto, coño! Por favor, furioso como una bestia. ¡No! ¡Dame al primo ese, que es increíble! A ver. Nita nunca se retira de una pelea. El oso de peluche. Esto es una puta mierda. No me gusta nada. A ver. ¡El primo! ¡Vamos! ¿Cómo lo consigo? Con créditos. ¿Y cómo consigo créditos? Gente, ¿cómo consigo, sin más, jugando? Hostia, pero… 160 créditos. Mira, estos son créditos. O sea, tengo que llegar… Esto es 15, ¿no? Tengo que llegar aquí, ¿verdad, gente? Me lo regalan en breve. De puta madre. Eh… Día 1. Nuevo aspecto. A ver. Let's do this. Shelby Bandido, de puta madre. Gracias. Día 2. Me dan a Daryl y a Penny. Vale. De puta madre. Vale. ¿Esto qué es? Brawlers. A ver. 20, 20… Ah, vale. Esto es lo de… Ya. Ya. Es Annie literal, ¿eh? Es cierto, ¿eh? Es Annie literal, ¿eh? Gente, ¿es mejor Annie o es mejor Shelby? ¿Qué es mejor, gente? No lo sé, ¿eh? Yo creo que Shelby está muy bien, ¿eh? Shelby es muy correcto, tío. Es muy estándar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh… Vale, estamos bien. Le meto un poquito… Hostia, como tengo el cuello, coño. Vale, le meto un poquito al de fútbol, ¿no? ¿O qué hago? Brawl Stars. Brawlers. El primo este desbloqueado, que no lo puedo desbloquear. Buenas noches. Vale, buenas noches. Gracias. Chao. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es… Le meto nuevo evento. Ah, no puedo jugar al del fútbol todavía, chicos. Me cago en su puta madre. Pensaba que sí, gente. Ataque más cinco. ¿Lo mejoro? Gente, ¿le doy a mejorar? ¿O no? Me lo está enseñando con el dedo. No me jodas, tendré que darle. De puta madre. Ya está. Vale. ¿Y aquí qué tengo? Ah, la del bandido. Se la pongo. Ya que tenemos esquí, vamos a lucir un poquillo, tío. Vale, perfecto. Vamos para atrás. Shelby, perfecto. Y estos son 20 trofeos. Tienda. No, no me digas la tienda. No, no, no. No me digas la tienda porque… Regalo diario. Qué suerte. ¿Qué es esto? 100 créditos. De puta madre. Mira, casi tengo al primo. De puta y siva madre. Qué grande. Y no tengo ningún regalo más. Oferta de nuevo nivel. Oferta de nuevo nivel. Por cinco de valor. Joder, no me pongas esto delante, Dios mío, de mi vida. Por favor, no me pongas esas gemas. Por Dios santo. No, no me pongas esto, por favor. En serio, de verdad. Melody. No, no, no. No me pongas gemas, por favor, chicos. De verdad, no vamos a comprar, gente. De verdad. Vale, tenemos 100. ¿Esto qué es? Max. Eres un flipao. Paso. ¿Esto qué es? Conseguir. Hostias. ¿Esto es el pase de batalla? Esto es el pase de batalla, ¿no? Me está pidiendo dinero, ¿no, chicos? ¿O qué es esto? Sí. Lo sabía. Lo sabía. Me está pidiendo dinero. Lo sabía. Increíble, ¿eh? Se la he luido, ¿eh? Ah, ¿tengo gratis? No. ¿Ocho euros cuesta, no? ¿Abajo gratis? ¿Cómo que abajo gratis? No entiendo. Ah, la de abajo es la gratis, perdón. Ah, vale, vale, vale. 500… 500 rayos. Un sol del Prentas contra Zombies. Perfecto. Sol… ¿Qué es esto? Ah, otros 50 rayos de estos para comprar mejoras de ataque. Y… Vale, perfecto. El primo este lo tengo en dos partidas. Vamos a echar otra, ¿no? Sin total. Eh… Esto, esto, esto… Esto, esto… Esto… Vamos a darle otra. De puta madre. Vamos. Joder, cómo encuentra de rápido, tío. Dios. Lo he mejorado ya. Lo he mejorado ya. Selvi. Tengo más daño ahora. Supervivencia. Salgo abajo. Aslan, Kral, Apple, Manny… Eh… Bueno, bien. Let's go! No, no me quiero meter ahí, ¿no? No me quiero meter ahí, ¿no? Vale, reventaos entre vosotros. Sois imbéciles. Ya, te empapelo. Te empapelo. Te empapelo. Soy muy bueno. ¡Corre! ¡Corre! No puedo pillar las gemas, chicos. Lo siento. No puedo pillar las gemas, chicos. Lo siento. No sé ni para qué sirven, la verdad. Vale, Draco ha matado a uno. Perfecto. Me gustaría ir por el centro, incluso. Me gustaría ir por el centro. ¿Puedo campear aquí? Campeo aquí de puta madre. ¡Ay, yo no he metido la hierba! ¡Lo he visto! ¡Qué hijo de puta! ¡Dios! ¡Minero de mierda! ¡Joder! ¿Cómo he quedado? Puesto 5. No me ha gustado. Cuatro copas. Me cago en la puta. Bueno, por lo menos he pillado esto. ¡Hostias! Sí, chicos. Le quería dar a la ulti. No he sido habilidoso. ¡Let's do this! Vale, 20 copas. He desbloqueado el modo de juego, ¿no? Sí. He desbloqueado el… Este juego está guapo, chavales. El del balón. ¿Qué diríais, gente? Nuevo evento. Balón Brawl. Está guapo. Es el 3 contra 3. Venga, va. Pues le damos. Vale. Total. Vale, perfecto. Vamos a ver qué tal. 3 para 3. A ver, el otro es rollo Battle Royale. Vale. Ah, mira. Ya hay una puta pelota. ¿Contra quién? Ni puta idea. Un ruso. ¡Let's go! Vale. Hostias, esto da miedo. Me van a reventar, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tengo yo la pelota? Pero, pero qué… Pero me cago en toda mi puta madre. Ah, bueno, vuelvo a la vida. ¡Joder! Pilla la pelota. Joder, no puedo jugar, tío. Joder, me están reventando, tío. Pero ¿cuánto elo tiene esta peña? Jódete mucho, cabrón. Te voy a pillar aquí. A ver. ¡Hostia, qué rango tienes, tío! ¡Coma! ¡Amirats! Me ha metido gol. Ni puta idea cómo la he hecho. ¡Hijos de puta! ¡Toma! ¡Toma! Y meto yo. Venga, va a dar la 2-0. Toma por el culo. Dios, cómo pega Shelby de cerca, tío. Replay. Replay of the match. Me ha gustado, me ha encantado. Hostia, qué poco dura, ¿no, gente? Dos goles y ganas. Y a tomar por culo. ¿En serio? Qué barbaridad. Pues a tomar por culo. Ya está. Experiencia, datos y tal. De puta madre. Son dos goles, tú. Hostia. Vale. Sale. A ver qué me habéis dado. Vale, gente. ¿Y el modo más popular cuál es? Diríais que es el del balón. O sea, ¿es el del balón o la gente juega al nuevo evento? Atrapajemas. Es ese, ¿no? El fútbol. Ah, el atrapajemas es el que más juega la gente. Alcanza 100 trofeos. Joder, es que el del balón… Hostia, no sabía que el Brawl Stars era tan rápido, tío. De verdad, ¿eh? Es que una partida puede durar nada. Vale, de momento aquí abajo no tengo nada más, ¿no? Uno, dos, tres… Conseguir. ¿Qué es esto? Ah, lo del… Sí, bueno, ya. Del pase de batalla. Ya. Aquí abajo no tengo nada más. Y… Tampoco tengo créditos, ni tengo nada de esto. O sea, perfecto. Y no puedo jugar uno contra uno, ¿no, gente? O sea, que… Ibai, dale al nuevo evento. A ver, ¿puedo jugar al nuevo evento? Supervivencia. A ver, ¿puedo darle al Supervivencia? ¿Solo o dúo? Solo. Puedo darle Supervivencia solo. Es lo que hemos jugado antes. Podría echar un dúo con alguien, eso es verdad. Supervivencia dúo. Pero yo soy muy noob. No quiero que me carleen tampoco, ¿sabes? A ver, Supervivencia solo está guapo también, ¿eh? Es verdad. Pero esto es de ser un poquito pro, ¿eh? Vale, no ves, esto da miedo. No me deis a mí, tíos, va. Oye, tíos, ¡oye! ¡Oye, oye! ¡Hijos de puta! Joder, macho. ¡María! ¡Me te ha tomado por culo! ¡Me te ha tomado por culo! ¡Joder, tío! ¿Qué es este Focus, tío? Let's do this. Voy a echar otra. Es que las partidas no eran 10 segundos. No tienen ningún tipo de sentido. Joder, macho, hostia. No me hagáis Focus a mí, hostia. ¡Gilipollas! Es que esto es una mierda. A ver, ¿hay mucho español? Hay rusos. Hay mucho ruso ahora, ¿eh? Hay mucho ruso ahora, ¿eh? Toma. 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 Jódete una barbaridad. ¡Gilipollas! Veamos, esto tengo ulti. ¡Bum! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Te reviento! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabronazo! Venís todos a por mí. Lo podía haber matado, tío. ¿Cómo he quedado? He quedado cuarto. Es que las partidas, chavales, las partidas duran 25 segundos. ¿Esto es real? ¿Me estáis diciendo en serio que en el Brawl Stars las partidas duran 25 segundos? ¿Esto es real? No tiene ningún tipo de sentido, tío. Voy a echarme otra. Es increíble, chicos. ¿Cómo puede ser? Es que las del fútbol tampoco duran más, eh. Vamos a ver. Ibai, re, les supergiros, el gamer. Hostias, vaya mala pinta tiene ese. Vaya mala pinta tiene ese, tío. Vaya mala pinta tiene ese. Voy a encontrar uno por aquí abajo, ¿no? Voy a campear aquí debajo de la caja. Lo sabía. Puto imbécil. Puto imbécil. Putos imbéciles, tío. En serio. Joder. Putos imbéciles, tío. Me cago en vuestra puta madre. ¡Me mata un francés de los cojones! Ya he vuelto a perder. 10 segundos. Es increíble. Qué puto juego de los cojones, tío. 10 segundos y he perdido. Joder. Otra vez a perder. Como un puto gilipollas. Pues otra puta partida. Voy a campear, macho. Es que es lo que hay. Juego demasiado agresivo. No me tengo que pegar tanto. Es que no me tengo que pegar tanto. Vale, hay rusos. Anónimo. Hay uno que se llama Anónimo. No. Este es malo, ¿eh? Fucking noob. Fucking noob. Tengo ulti, ¿eh? Al que pillo lo empapelo, ¿eh? Al que pillo lo empapelo, ¿eh? No puedo jugar tan agresivo. Voy a esperar un poco, ¿eh? Espero en el maíz. Espero en el maíz. Te reviento. ¡Dios! Soy muy bueno a este puto videojuego, ¿eh? Eso es una puta realidad, ¿eh? Solo quedan dos. Solo quedan dos. Ibai, coge las cajas. No puedo. Hostia, me dan vida, tíos. Me acabo de dar cuenta. Mierda. ¡Toma! ¡Toma! ¡Dios! Hostia puta, tío. Las cajas son la polla. Me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta. Me lo he pasado genial. Primer puesto. Me acabo de dar cuenta. Hostia, cómo pega Shelby. Claro que las cajas me dan vida, tío. De puta madre. A ver, ¿qué me habéis dado? Copa, 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 copa. Experiencia. Pues no tengo mucho más, ¿no? Aquí te diría que no he desbloqueado nada. Aquí te diría sí. 500 monedas. Sí, reclamo. Reclamo, reclamo y me puedo comprar el primo. ¡Toma, baby Ruth! Jessy. Vale, gente, ¿es mejor el primo que Shelby? Shelby no está nada mal, eh. Lo he infravalorado mucho, eh. Sí, ¿no? Sí, voy a jugar con el primo, ¿no? Veo que todos decir lo mismo. ¿Cómo cambio de campeón? Esa es una gran pregunta. Aquí, ¿no? ¡Vámonos! Y te mejoro. Mejorar. ¡El primo! Y te mejoro. Y te mejoro. Y te mejoro. Y te mejoro. ¡Locura! ¡Diaaaaaaah! ByBirus, locura. No tengo ninguna skin. Vale. De puta madre. ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡Puto gilipollas! Ah, aquí lo elijo. ¿Dónde mierda está? Joder, esto es dificilísimo. ¿Cómo es, gente? Atrás. No, esto aquí no es. Lo perdiste. Ahí donde el campeón. Mira este. Mira este que grande es, tú. El poco. O sea, el poco es la polla, eh. Qué grande es el poco este, tú. A ver, el primo. Sí. ¡El primo! Ah, selecciona. ¡Aaaaaaah! Yes. Jugar. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Vamos a intentar farmear victorias. Para pillar copitas. Maté, ruso, callo, pro, Easi, Paul, francés, ruso. El primo is here. El primo is here, yes. ¿Cuánto rango tienes, primo? ¡Oh, iba! Tiene muy poquito rango. Lo que tengo es vida. Hostia puta. Lo que tengo es vida como un hijo de puta. Te reviento, te reviento. No. ¡Joder! ¡No tienes rango imbécil! ¡Va, virus! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Baaaaaah! ¡Yeah, motherfucker! Hostia, me he quedado cuajado. Joder, no tengo una mierda de rango, chavales. ¡Fuuuuh! 10.000 de vida. Tengo que acercarme pa' pegar, eh. ¿Y esto? ¡Hostia! Solo quedan cuatro. ¡Otro primo! ¡Mi gilipollas! ¡Woohoo! ¡Mierda! ¡Me estoy quemando todo el puto gas! ¡Ah! ¡Aaah! Aguanta. Recupérate, recupérate, chaval. ¿Te he ganado? ¡Qué grande, Momo! ¡Qué grande, Momo! ¡Otro primer puesto! ¿Qué es esto, tío? Que está farmeada, tío. Dale otro, dale otro, dale otro. ¡Qué barbaridad! Dame copas. No sé si me lo han dado a mí solo o qué. Vale, racha de dos victorias. Tengo tal, tal, tal. Le meto otra. ¡Buah, tú! Eh, gente, voy muy bien, ¿no? Voy muy bien, eh. Mucho level, eh. A ver. Vale. Faragou, Shell, Odibelle, Pieté, francés, ruso, locura. ¡Aaah! Yes. Puedo flanquear abajo. ¿Puedo ir caja abajo? No tengo caja abajo, en serio. No tengo ninguna caja abajo. Tengo caja abajo. Caja por aquí. Perfecto. Me están reventando. ¡Mierda! ¡Mierda! Le ganaba. En verdad le ganaba. Dios, tengo demasiado poder. Me cago en la puta. ¡Ah, gas! ¡Ah, que estoy pillando el gas! ¡Ah, ah! ¡Pero! ¡Ah! ¿Cómo pillo tanto gas, tío? 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 ¡Noooo! Reclamo esto. ¿Qué es esto? Es… Ah, perfecto. No sé qué mierda de una misión, de puta madre. 200, 200. A ver… Eh… ¿No te gusta la distribución de tus controles? No, no, no. Qué cojones no me va a gustar. Le voy a meter otra de estas. Chavares, le meto una al fútbol ahora, eh. Que estoy practicando. Hostia, ¿qué es esto? Mucho ruso también y yo sué. No, me ha ganado. Hostia, tío. ¡Ah! 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 ¡Yeeesh! ¡Yeeesh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Corre! Soy el mejor. Te voy a reventar, te voy a reventar, te voy a reventar. ¡Te parto la cabeza! ¡Paaaaaah! ¡Momo el relojero! ¡Yeah! Joder, chaval. Me cago en la puta. Otra victoria, tú. Es muy bueno, sí, literal. Pero lo que no entiendo, chavales… Pero son… Ah, mira, racha de tres victorias. ¿Cómo que racha de tres victorias? He perdido antes. Especial… Hostia, pero chaval, las partidas son muy rápidas, eh. ¡Qué absoluta locura, eh! Puntos de fuerza de puta madre. Y encima lo puedo mejorar. ¡Qué absoluta barbaridad! A ver. ¿Qué es esto? Te reclamo esto. Para desbloquear a Jessy. Voy atrás. Y quiero meterme en Brawler. Quiero meterme en Brawler. A ver, ¿te puedo mejorar? ¡El primo! No te puedo mejorar todavía. Vale. ¿Qué tengo de modos de juego? A ver. Solamente tengo el balón Brawl o el atrapajemas. Que lo tengo al de 100 trofeos. ¿Y cuántos trofeos tengo? 75. Gente, le he hecho otra más, ¿no? Sí, ¿no? Le he hecho otra más, ¿no? Es que podría jugar al del balón, pero el del fútbol. Es que el atrapajemas puede estar bien. No sé de qué va. Evento de la comunidad 300. Eventos en equipo 200. Eventos en equipo 200. Dos o tres jugadas y lo tienes. Ya. No sé qué hacer, gente. El del tren de gemas. Pero el del tren de gemas, ¿cuál es? El de 200. Este. El atrapajemas. Ya. Ya. Prueba un supervivencia dúo. Pero supervivencia dúo… Hostia. No me acaba de molar mucho, ¿eh? Que me metan a un ruso por la cara, ¿sabes? Claro, Ibai. Mete el fútbol, pero van a piquear rango. Le meto otra. Gente, le metemos otra aquí. Sí, total. Vamos a pillar gemas hasta llegar a 100 y ya está. Es increíble. Este juego es mi juego, chicos. ¿Qué le voy a hacer? Manejo mucho los controles, tengo mucho daño, mucha sensibilidad de juego. Increíble. Duffy Gap. Hay un coreano y un ruso. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Pille esto? No, no lo estoy dando. Gema, Gema. Podemos rushear el de bot. Podemos rushear el de bot. ¿Qué haces? ¿Qué haces, imbécil? ¿Qué haces, imbécil? Hostias. Cabrón. ¡Hijo de puta! ¡Saca el emoji, imbécil! ¡Mierda! ¡Gas! ¡Jódete mucho! ¡Gets! No puedo pillar eso. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Gets! Te voy a reventar. ¡Ja, ja, ja! ¡Yeees! Bye, Viruzz. Me encanta. Dios mío, chicos, de verdad. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Pero esto qué es? Esto es una barbaridad. Está demasiado fácil esto. Dios mío, de mi vida. El primo es buenísimo. Tanquea, vámele. Ah, tengo 88. Mira, en una partida más puedo jugar al atrapaje más. No tengo nada para mejorar, ¿no? Si pudiese mejorarte, te mejoraría mucho, tío. No, necesito… No, no es que no puedo mejorarte. Son 480 calaveras, tío. Vale, vamos a echar otra. Chicos, no puedo parar, tíos, de verdad. No puedo parar. Qué puta viciada, tío. Qué puta viciada, tío. Qué puto vicio, tío. Pero es que son muy malos. Es que no están en mi rango, gente. No está equilibrado. Tengo que tener mucho cuidado, eh, de meterme en un lío en Early Game, eh. En Early Game me da miedo. Mierda. Yes. Mierda. ¡Dios! ¡Dios! No he pillado mucha caja. Tengo ulti. Soy el mejor. Tengo ulti, eh. Podés pillar aquí caja. ¡Yes! ¡Guess! ¡Hijo de puta! ¡Daaa! Ja, 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 ja. Tengo ulti prácticamente. Mierda, se hace. Te voy a partir la puta cabeza. Te la voy a partir. Te la voy a partir. Te la parto en dos. Te la parto en dos. Qué barbaridad, chicos. Esto, perfecto. Salir. Esto, salgo. Vale. Mira, puedo jugar al atrapajemas, macho. ¡Hostias! A ver qué me has dado. ¿Sí? Dame esto. Yes. 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 Thank you very much. Vale. ¿Esto qué es? Evento, ¿eh? Nuevo evento. Ah, sí, claro. Sí, claro. No sé si jugar mina rocosa. Gente, juego a este. Nuevo evento atrapajema. Bueno, vamos a probarlo. Total. Bueno, lo he desbloqueado. A ver qué es esto. Me cago en su puta madre. Atrapa 10 gemas para ganar. 3 para 3. Hostia, atrapa 3 gemas. Johnny Macaroni. Hostia, mentira. Van a pillar todo el rango. Dios. Dios. ¿Cuántas gemas llevamos? 4 a 0. ¡Todo! ¡Quí! ¡Esto es lo que mere... No! ¡Esto es lo que la gente... ¡Se parんで. ¡No hay gloria! ¡Yeees! Ya estamos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que una gema? ¡Nos las han quitado! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que tres gemas? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Eh? No sé cómo va esta mierda. Joder, qué asco. Te arrepiento. ¡Me estás reventando! ¡No he dejado a espi… Vale, hostia! El Primo… ¿Eh? Pero ¿qué puta mierda es esta? Jódete mucho. Te las he pillado. Ah, 16 a 0. El Primo… Vale, 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 vale. Ven, 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 ven. Vale, vale, vale. 20 a 0. Siguiente. ¿Jugada destacada? De Johnny Macaroni ha sido. Otra victoria. Yo no estoy entendiendo absolutamente nada de este punto de videojuego. ¿Cuánto he hecho de daño, gente? Gente, ¿he hecho 40 000 de daño? Mayor daño. Ibai. Increíble. Top Damage. Pero ¿qué cojones, tío? Pero ¿qué cojones es eso, tío? Top Damage de la partida. Pero eso es una locura. Pero eso es una locura, tío. Ah, Ibai, si te matan, roban tus gemas. Sí, pero habíamos llegado a 10 y hemos vuelto a empezar, ¿no? Ah, claro. Tienes que llegar a 10 y mantener. O sea, no es llegar a 10. Llego a 10 y mantengo. Vale. ¡El campeón! No paro de ganar. A ver, chavales, prefiero jugar solo que al atrapajemas, la verdad. A mí el solo me gusta mucho, eh. El solo me encanta, eh. No me esperaba para nada este nivelazo, eh. Muchos de vosotros no os esperabais esto hoy, gente. Sé que estáis sorprendidos, eh. A lo mejor me tengo que dedicar a esto profesionalmente. Qué jodida locura y tengo que dejar el streaming. Qué barbaridad. No entiendo nada, tío. Muchos os esperabais que hoy fuese eh… un ridículo espantoso. La realidad es que no paro de ganar. No estoy entendiendo absolutamente nada, tío. De verdad. ¿Qué hago? Voy a jugar solo, chavales. La verdad. Espérate, tienda. Conectar. Conéctate. Melody y tal. Esto de momento no voy a hacer nada. Gente, voy a darle a… Voy a darle a Supervivencia solo, la verdad. Está muy bien. Voy a dar otra. No entiendo… Ibai, son bots. Sí, son bots todos. Sí, sí, sí. Nombre ruso, chino… Sí, sí, son todos bots. Si yo cuando gano son bots y pierdo es muy malo. Ya. Ya, ya, todos son bots aquí. Es increíble. Son todos bots. Joder, macho. ¡El juego! Siempre que gano son bots. Es acojonante. Toma. ¡Sin valor no hay gloria! Toma. Mierda, estoy muerto. Joder, macho… ¡Para decirme que son bots, tío! Joder, macho. Joder, macho. Puesto octavo. He jugado calentada, pura y dura. No me ha gustado esta puta partida, tío. Skinny, Ibai. Ya, 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 ya. No, no, si es que he ido full caliente. He ido de sobrado. Tengo que mantener mi humildad. Sé que ahora mismo soy uno de los mejores jugadores noobs que hay en España, pero no puedo venirme arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostias! ¡El campeón! ¿No hay cofre arriba? Esa era Anita, eh. ¡Ja, ja, 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 ja! No, me van a matar. ¡Bien! 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 ¡Dios! ¡Qué barbaridad, chicos! ¡Qué gameplay! ¡Qué locura! ¡Qué inteligencia! ¡Qué saber moverse! ¡Toma! ¡Dios! Otro puto primer puesto, tío. ¡Qué locura, macho! El primo es ultra bueno. 125 copas. No, es que no tengo nada más. 360 de… Mira, me dan a Jessy. La verdad que… Mira este, gente. Este mola mucho, eh. Na-na-na-na-na-na-na-na. Este mola mucho, eh. Anita está bien, eh. La del oso de Ani mola, eh. Pero es que el primo es increíble. Otra. Es que otra más. Gente, ¿qué debería mejorar de mi gameplay? Es que… Poco es el mejor. ¿Es bueno, rasky? O sea, dirías que he estado P de verdad. ¡Vámonos! Me muevo mal, ¿no, gente? Hostia, había un tío reventado, pero él preferido en la caja. Es que me la pela. Es que este es noob. Yo de los noobs pasos, tío. Pues pensaba que estaba muerto. ¡Pensaba que estaba muerto! Puto imbécil de mierda. Vale, se ha muerto ese. Vale, uno contra uno. Campeada, eh. Campeada. No sé dónde mierda está y no sé quién es, tío. No tengo ulti y eso me raya mucho, eh. No tengo ni un puto cofre, ¿no? No tengo ni un puto cofre. Cabrón. ¡Yes! Hostia, que a la vez van molando malas partidas, eh, tú. Estas partidas cada vez van molando más, eh. Cada vez van molando más estas partidas, eh. Cada vez duran un poquito más, eh. Tengo que aprender a no moverme cuando estoy delante del cofre. 70, 360, 136 cofres… Le meto otra partida. Buah, qué barbaridad, gente. Ibai, a ver, ve a la tienda para tener un brawler rati… Vale, ahora voy. Sí, creo que tengo uno gratis. Igualmente, no puedo mejorarle nada al… Al primo este no puedo mejorarle nada. Es muy… Mira, hay un poco, tú. Hay. Anda, que vaya RNG, chaval. Anda, que vaya RNG, chaval. El minero da miedo. ¡Imbécil! ¡Gabrón! 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 ¡Yeeeeeeeeeees! ¡Dios! ¡Dios! Santo de mi vida. ¿Qué ha pasado, gente? ¿Lo he hecho mal? Es que… De verdad, yo no estoy entendiendo nada, tío. Es que no paro de ganar, tío. ¡Yeah! Qué pena que no pueda mejorarlo, tío. Es que no quiero meter tampoco nada, ¿sabes? Dos victorias… For pain and for glory. Esto no me da nada. Esto lo estoy cerca de conseguirlo, ¿no? Me dan pegatinas de estas de mierda. Me ha dicho uno que aquí tengo un campeón gratis, ¿no? Este, ¿no? ¡Biii! Bueno, gratis no es gratis tampoco, ¿eh? No. De hecho, esto es una mejora. Tener ya lo tengo. No. No. En la tienda me decís, ¿no? A ver. Tienda. ¿Cuál? Este, ¿conéctate a Supercell ID y consigue a Barley? Ya, pero tengo que conectarme a Supercell ID, gente. No sé si ahora mismo… Eh… Disculpadme, gente. Que no sé que me voy a saltar el móvil. No sé si ahora mismo al… Al abrir esto, me sale el mail y… No quiero jugar el puto abuelo del conejo, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que a lo mejor se me reinicia todo, tío. O sea… Paso. Paso, la verdad. Paso. Eh… Paso, paso. Paso total. Hashtagat. No, no, gente. No es Hashtagat. Es decadenciat. No, no. Si no me están pagando por jugar a esto. Lo único que cobro es las suscripciones con el Prime, cosa que agradezco a todos. Que no, no. Que no es Hashtagat. Que me ha dado hora por jugar a estas cosas. Que llevo un mes jugando a lo que me sale de los huevos en Twitch. Cosas… Que no, que no. Que no, de verdad, soy urgente. Que no, que no, que no, que no. Que de verdad, es que no… Que me ha dado por esto. O sea… Estábamos desde hace un par de semanas, desde hace una semana así, con el querer probar el Brawl Stars y he dicho, voy a probarlo, coño, para quitarme lo del Brawl Stars de encima. Y la verdad que no me esperaba que fuera así el juego, tío. O sea, es demasiado rápido, la verdad. Supongo que es porque son todos bastante noobs de momento, pero está guapo. Está divertido. Y supongo que estoy jugando contra gente muy mala o contra bots, porque no es normal que esté ganando tantas partidas. O sea… Es verdad que es muy sencillo, porque simplemente vas moviéndote y disparas y tienes la ulti y tal. Pero claro, ellos tienen habilidades, te pueden dar, moverte no es del todo fácil… No sé. Es raro, es raro. Ibai, son bots, ¿no? Sí, deben ser muy malos, ¿no? Todos. O sea, son todos bots. Bueno, también te digo, me alegro ganar a los bots. En otros juegos igual ni podría, la verdad. O sea, que… No sé. Habrá un poco de todo. Me imagino que no todo deben ser bots, pero bueno… Entiendo gente que ahora queréis menospreciar mi nivel y tal. Porque es verdad que llego al Brawl Stars, empiezo a ganar todo, da miedo. Ya. Son todos bots ahora, ya. Bueno. Sí, eh… Kever.g es bot. Ya, bueno. Ah, Laut. Uno que tiene en el clan Laut es bot. Ya. Ya, ya lo sé, chicos. Ya lo sé, que ahora molesto en el Brawl Stars. Punch, punch. Sin favor, right gloria. Saca clip de lo que acabo de hacer, por favor. Deja de decir bots y saca clip de lo que acabo de hacer. Por favor. Que acabo de meter una ulti máximo rango a una tía que me iba a ejecutar, por favor. Son bots. Es que no puedo pelearlo, hay tóxico. Prima punch. Prima punch. ¡Yeees! ¡Woo! Cobra Kai se llamaba otro bot. La típica. La de toda la vida. Qué barbaridad. Otra victoria, gente. Esto va a acabar en el TikTok de The Juniors, eh. Eh, resumiéndome en mis 11 victorias seguidas. Esto, esto, esto… Experiencia por dos. Vale. Gente, ¿cómo ganó las calaveras? Chicos. ¿Cómo ganó las calaveras, chicos? Lo del medio. ¿Sabéis lo que os quiero decir? La mierda del medio, esas calaveras amarillas. ¿Hay alguna manera de poder ganarlo? Misiones. Qué putada. Porque entonces no hay ningún tipo de manera de mejorar al primo, tío. Claro, lo de… ¡El primo! No, no puedo. Claro, hacen falta rayos más esto. Alcance corto. Daño 4 por 570. Daño. Alcance largo. El super. El codo intergaláctico. Desbloquear gadget, atributos. ¡Ah, qué putada, tíos! Qué putada, tíos. Pero bueno. Eh, ¿puedo desbloquear a Jessie, no? Por ahí. ¿O qué? No. 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 No puedo. Me hacen falta gemas. Y el pase de batalla… Me lo debería comprar, chavales. Pero entonces tengo que ir a meter la tarjeta. Pase de batalla… No tengo nada, ¿no? No tengo nada, chavales. Reclama todo arriba. ¿El qué reclamó todo arriba, gente? ¿Qué reclamó todo arriba, gente? Misiones. Gana tres batallas en Ballon Brawl o supervivencia. 200 de experiencia. Misión de temporada. Se desbloquea con 250. Las copas. Ah. Ah, sí. Vale. 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 Pa, 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 pa. Yeah. Y aquí. Vale. A ver. Es de apoyo. Buf. Rasky no me mola, eh. A Rasky le mola este, tío. No me acaba de convencer, gente. Lo veo muy difícil, eh. Es support. ¿Y Jessy es? Control. Claro, primo que lo tienen puesto. Tanque. Es que mala mucho. Ah, gente, es que no… Es que… Ibai, tienes el tres pa' tres ahora. A ver. ¿Qué tengo aquí? No, tengo… No, tengo… Sí, a ver. Para jugar tengo un montón de cosas, un montón de cosas. El atrapaje más y… Y dentro de poco el evento de la comunidad este. Bueno, el… Bueno, eventos en equipo. Voy a tener el evento en equipo dentro de poco. Yo le voy a seguir metiendo solo, la verdad. Es que el del balón, chicos, ¿qué queréis que os diga? O sea… No me ha gustado mucho el del balón. O sea, el del balón está guapo, pero… Es que solo mola mucho, tío. Y las misiones… Las misiones, por cierto… No sé dónde están las misiones. ¿Dónde me arrasaban las misiones? Eh… A ver. Aquí. Gana tres batallas en balón. Ya, pero son 200 de experiencia de mierda, eh. Venga, va. Vamos a ganar tres. Ya que estamos, vamos a ganar tres, va. Vamos a ganar tres. Vale. Gordito, tócate la polla. El primo is here. Showtime. ¡Oh! Vaya, fallada. Defiende, por fa. ¡Vámonos! Primo punch. ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Vamos, guardito! Uno a cero. El primo is here. Defiendo, tengo ulti ahora. Voy, 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 voy Victoria, uno de tres. Vale, vamos a hacer la misión. ¡El primo! Vamos a dar otra. Vamos a hacer la misión, chavales. Si esto es un dominio… Vale. Marta, María… O también María. Uri, Isa… ¡Vámonos! Sal tú, primera. A mí me van a reventar. Estoy muerto. Bueno, te dejo la pelota arriba, por lo menos. Vuelve, vuelve, vuelve. Salimos, 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 salimos. Pilla, contraataque. Lo reviento, lo reviento, lo reviento. Están muertos. Marca. ¡Vamos! ¡Qué bien, hostia! Uno más. Tengo ulti. Están todos muertos. Otra victoria. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta barbaridad? Esto es increíble. La hinchada que se vuelva la cual. Va, una más y hacemos la misión. A ver. ¿Qué he hecho, chicos? No hacía falta ni la ulti. ¡Yeech! Me ha encantado. Siguiente. Vale, dos de tres victorias, ¿no? Sí. Dos de tres, perfecto. Vale. Siguiente. Vale, una más y terminamos la misión. Mira, y en 14 gemas, en 14 trofeos, me desbloquean el evento en equipo. Que no sé qué mierda será, pero no tiene tampoco muy buena pinta, la verdad. ¿Perdona? Tengo una cosa que he leído de esta. Vale, vamos a ganar una más, gente. Y... Hacemos la misión. A ver qué es lo siguiente. ¡Hostia! Ese pavo tiene un... ¡Coño! Ah, no, lo había visto ya, Hunter, ¿no? Creo que contra el arquero he jugado. Hay que tener cuidado al principio. No os salgáis muy agresivos, por favor. ¡Me cago en su puta madre! Bueno, por lo menos, mira, algo de daño hemos hecho. No, pero no tengo la pelota, la pelota está en el centro. Bueno, pero hemos hecho daño, está bien. Salid, salid y defended, porfa. Vale, va, contraataque. Joder, el del gas está roto. ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Ocho de vida, cabrón! ¡En tu cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yeeeeeetch! ¿La pelota? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué cojones? Me ha puesto una puta trampa en la esta, bro. No me jodas. Me cago en su puta madre, no me toques la polla, imbécil. Showtime. ¡Tof, tuf, tuf! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yeeeeeeetch! Y me das la replay, ¿no? Hombre, por supuesto. No me vas a dar la replay. ¡Pron! ¡Pron! 5 000 de daño, Francesco. He terminado la misión. El primo is here. ¿Te gusta Brawl Stars? Ahora no. Eh... A ver, misión. 1 000 monedas. ¡Yeeeee-ha! Ok. A ver... Ah, ya la he terminado. Ya ni más. La batalla, perfecto. A ver... Vale. Vale. Pues... Una coronita me queda, gente. Me queda una coronita por aquí. Y pillo el evento de equipo. Que no sé qué mierda será. La verdad. Siete victorias. Aquí no puedo hacer nada, ¿no? Acabo de pillar 1 000 monedas. Que no sé para qué son las monedas. Ahora que lo pienso. ¡Oh! Ya sé para qué son. Ya sé para qué son. ¡El primo! ¡Yesss! ¿Qué es esto? Vuelta... Pongo esto. No, no, no. Calla, calla, calla. Gadget 1. ¿Qué es esto? Ah. El primo invoca un pequeño meteorito que aterriza sobre el enemigo más cercano. Ahora tengo habilidades. El primo agarra al enemigo más cercano y lo lanza para el aire como si fuera una tortilla. Coño. Vale. Pero bueno, no tengo dinero, claro. Y no tengo skin, ¿no? No. Vale. Y entonces, esto es… Eh… A ver esto. Debería haber pillado este bueno, eh, tíos. Debería pillarme el pase de batalla, eh. Joder. Me metí 1 500 de una, eh, tío. Cago a la puta. O sea, que no quiero meter la tarjeta, tíos. Es que no quiero meter la tarjeta, tíos. Joder. Ahora no me renta, ¿no? Eh… Chavales, voy a por algo de beber, ahora vengo. Ah, qué puta barbaridad. Lo que juegas, te juego sin ningún tipo de sentido. deje dietro, ay, i velevelse. Tienes que hacer un paso de tomes de Kant, eso es un paso muy hecho. Tienes que hacer el ensiado, hará, que es un paso enormecia las partes. Y que yo quieroalah ser그라, con身 culpable, bueno, como textos me lo again quienes lo nazisando casi poca mucho más, pero se hajado con dicha vistas, caos tipo de ent котором, y tiene como un. Y que como te enfocenemos a tener attempto en esta historia. Gracias. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Señoras y señores, el mejor jugador de Brawl Stars va a seguir jugando porque ahora mismo me debería pillar el paseo de batalla, pero bueno, voy a cambiar entonces de evento. Le meto solo y le meto a jugar. Me ha tomado por culo. No entiendo, tío. Ibai, lee a Raski. Un segundo, a Raski, no lo pongamos ahora. Si subes a 400 copas, te dan... Si subes a 400 copas, te dan como 100 cofres. Vale. Vale, gente, objetivo de 400 copas, ¿no? Perfecto. Me acabáis de desconcentrar. Ese tiene rango. Chavales, ¿cuánto me dan por...? No puedo hablar ahora. Estoy dispara... Joder, tíos. Estoy muy desconcentrado. Ha subido el level ahora, eh. No puedo chasearle. No puedo chasearle. No, estoy muerto. Vale. ¡Hijo de puta! Vale, más 8 copas. Vale. Segundo puesto, más 8 copas. Vale, gente, objetivo de 400 copas. Vale, objetivo de 400 copas, gente. Vale, objetivo de 400 copas. Vale. Total, 20. ¿Cuántas copas tengo? Tienda. A ver, no sé qué tal... No voy a comprar nada. 212 copas. Vale, evento de equipo. Eh, nuevo evento. Nuevo evento. Atraco y noqueo. No voy a jugar a esto. Barranco del brazo de oro y neumático maniático. Dar información. No, no me convence. Uf, está mola. Uf, está mola, eh. Esta mola mucho, eh. Esta es Brawl Stars clásico, eh. Esto es mejor de 3. Si mueres, no revives, ¿no? O sea, como si fuera una ronda de Valorant o de buscar y destruir para que nos entendiésemos, ¿no? Voy a jugar a esta. Diría, el noqueo diríamos que es el Brawl Stars clásico, por así decirlo, gente. Entre comillas, ¿no? Si hubiese un Brawl Stars clásico sería este, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. Yo creo que está bien, ¿no? Vamos a darle a este, va. A noqueo. Creo que le ha dado bien. ¿Era noqueo o era trango? Era noqueo. Vale. ¡Let's fucking go! ¡Hijo de la gran puta! ¡Vámonos! Vale, esto es el Brawl Stars clásico. Al mejor de 3, ¿vale, chavales? Dios, tiene mucho rango. ¡Vamos! ¡Remátalo! ¡Vamos! Bien. Lo entendéis, ¿no? Sencillo. De puta madre, 1-0. ¡Vamos! Buena. ¡Vamos a por este! No he hecho nada y he ganado, ¿no? De puta madre. Qué grande el equipo. A ver, la mejor jugada. Vale. De puta madre. Bueno, 7.000 de daño he hecho. Esperaba haber hecho menos, incluso. Me ha dicho Karim que lea Discord, ¿no? A ver. ¡El campeón! ¡Ah! Más 8 al ganar aquí. ¿Y cuánto me dan si ganó solo? Voy a comprobarlo. A ver cuántas son las que más copas me dan. Vale, que lea Discord. A ver. Un segundo. Vale. Vale, 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 vale. Me ha escrito uno de los programadores de Brawl Stars, Alberto. Que, por cierto, es muy coisito. Y sigue el canal desde hace muchos años. Me ha dado 10 códigos de skins para sortear si te parece bien. Hostia, Alberto, qué grande. Qué grande, Alberto. Adicto al MDK. Pues sí, sí, Karim, sortéalo, eh. Sortealo por ahí, por el chat. Oye, Alberto, muchas gracias, eh. Por el regalo para la gente que estamos aquí en el chat. La verdad, Alberto, nunca ha jugado Brawl Stars, te lo tengo que decir. Pero bueno, lo estamos aquí probando. Y me alegro, me alegro que estés adicto al MDK. Y siga porcinos también como el que más. Muchas gracias, Alberto, eh. No tengo el gusto de conocerte, pero te mando un abrazo. Y gracias por el detalle que has tenido, Alberto, tío. Te lo agradezco mucho. Y tengo en la lista… Ah, vale. Y tiene… Karim tiene la lista de subs preparada para el sorteo de la velada. ¿Vale, gente? Así que ahora… Bueno, no hace falta que veáis el directo ni que pongáis nada en el chat. Así que nada, ahora sacamos el ganador. De los suscriptores de marzo. Dos entradas dobles para el estadio Santiago Bernabéu velada del año 4. ¿Vale? Así que estad atentos, gente, porque… Porque vamos a dar los ganadores. Oye, Alberto, muchísimas gracias, eh. Un placer que estés por aquí por el canal. Y gracias por haber tenido el detalle con la gente. Ahora damos por ahí los códigos y nada, espero que te esté gustando mi gameplay. Te preguntarás por qué estoy jugando a Brawl Stars. Pues la verdad que ni yo mismo lo sé. O sea, sinceramente, ni yo mismo lo sé. Nunca… Es un juego que nunca había jugado ni un solo minuto, macho. De verdad, eh. Ni un solo minuto. Vale, pues por ahí… Bueno, no sé, Karim. No sé cómo quieres darlo. La verdad es que no sé cómo funciona. Que son códigos como los del LOL, a lo mejor, o… No lo sé. Ah, para participar el primo. Sí, que participe, ¿no? Para participar el primo. Vale, eso es. Lo hacemos mediante palabras y ya está. Vale, pues nada, gente, son 10 códigos de skins. No sé qué skins son, Karim. Tú tampoco lo sabrás, ¿no? Son, a ver, también… 10 códigos de skins, vale. 10 códigos de skins, gente. El que juega a Brawl Stars sabrá lo que es. Es decir, entiendo lo que son 10 códigos de skins, pero no sé si es 1, 2, 3, 4, 5, 3 o 2. No lo sé. Oye, Alberto, muchas gracias, eh, tío. Te mando un saludo, de verdad. Y nada, me imagino que habrá algunos de Brawl estar viendo mi directo y descojorándose de mí. Pero bueno, aunque sean bots, lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien. Estoy orgulloso. Me cuesta el tema de moverme. Me noto que todavía no estoy acostumbrado a moverme con el campeón, porque obviamente nunca he utilizado este tipo de movilidad con el dedo y tal. Pero bueno, me estoy defendiendo. Supongo que la gente será bastante malo, ¿no? A ver, un segundito. Déjame ver esto por aquí. Vale. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale, pues, gente, seguimos jugando. Y después damos el ganador de las… Bueno, son dos ganadores, ¿verdad, Karim? Pero para eso no hace falta poner nada. Son dos ganadores de… Creo que son dos ganadores, ¿verdad, Karim? ¿Verdad? Sí, ¿no? Dos ganadores de dos entradas dobles para la velada del año 4. Que las entradas ni han salido. Así que nada, a los ganadores, os contactará Karim. Y por favor, estad atentos para que nos deis vuestros datos, porque si no, nos podremos invitar. Os tenemos que poner en la lista de invitados y te sentaremos al lado del Chocas. Así que espero que te caiga bien el Chocas. Tica necro. Entonces, estad atentos y si nos deis los datos, perfecto. Y si no respondéis, pues lo volveremos a dar, ¿vale? O si no podéis ir, o si no os gusta la velada. Imagínate que le toque a alguien que dice, oye, a mí esto me suda toda la polla. No quiero ir. Hostia, avísanos que le vamos dando... ¿Sabes? Pero no era falta que no hacía... No, no, Juanchi, para lo de la velada no hace falta estar, Juanchi. Esto es otra cosa. Esto es de Brawl Stars, Juanchi. Claro, los códigos de Brawl Stars yo no sabía que lo íbamos a sortear y es la manera más eficaz de hacerlo. Pero para las entradas de la velada participáis todos. No hace falta estar viendo el directo ni escribir nada. Pero, aunque no estés en el directo, eh... Bueno, chequea tus mensajes. Buah. A ver cómo se entera el suscriptor que le ha tocado, en verdad. Habrá que sacar clip y espero que luego el tío que le haya tocado, si no está en directo, se meta en sus DMs de Twitch y vea que Karim le ha hablado, ¿vale? Igualmente, si no respondiese el ganador de la velada lo iré recordando en directo, ¿sabes? Diré, Paco Porras 50, te ha tocado el sorteo de la velada, no has respondido, chequea tus MDs de Twitch. A ver si poco a poco lo va... Lo va a esto. Pero no, no, para la velada no hace falta ni ver el directo ni escribir nada. Para esto sí, porque, bueno, ha sido improvisado, la verdad. Básicamente. ¿Cómo te avisan si ganas de la velada? David, te van a abrir un mensaje privado en Twitch. No sé si alguna vez te han enviado un mensaje privado. Te aparecerá una caja morada en tu perfil de Twitch y verás o a Rasquiperro o a Grey Scaled, chequea que son sus cuentas de verdad, que te mandarán un mensaje, ¿vale? O sea, es un susurro de Twitch. Lo que pasa es que, claro, no sé si alguna vez os han enviado un susurro en Twitch, porque es algo que no se utiliza mucho. Pero, bueno, eso. Os llegará un mensaje. Yo igualmente lo iré recordando por si no responde el ganador para que te enteres que has sido tú, ¿vale? Pero, bueno, es así. Es así. Es lo malo de dar cosas a todo el mundo, que es lo más justo posible, porque participa todo el mundo. Pero, claro, el que no esté viendo el directo o el que lleve una semana desconectado de Twitch no se entera de una mierda. En cambio, si escribes una palabra, pues, obviamente, estás ahora mismo viendo el directo, ¿sabes? Así que, nada. Y poco más. Eso sí, cuidado con la gente que se aproveche. Correcto, Don Tam. Es muy importante, gente, que no os escamen, que no os lleguen fakes. Es decir, chequead una y otra vez que el nombre de Rasqui Perro y de Grey Scaled son ellos de verdad. Si notáis alguna letra mal escrita o Rasqui Perro con una barra baja, es fake, ¿vale? Esto, claro, que no os hagan un poco el escameo de WhatsApp que le hacen a vuestro abuelo, porque... Bueno, tampoco os pedimos datos muy sensibles, o sea, es rollo nombre, apellido y ya está. Es decir, nunca te voy a pedir tu cuenta bancaria. Si te la pide alguien, no se la des, por favor. Claro, para darte unas entradas de la velada no te voy a pedir tus tres dígitos de atrás de la tarjeta de crédito. ¿Para qué coño lo necesito? ¿Sabes? Lo que necesito es tu nombre y apellido principalmente y un mail, como mucho. Pues claro, si ves que Rasqui Perro te habla y te dice oye, ¿me puedes dar tu Bizum y tu Paypal? Es para darte las entradas. Hombre, es raro. O sea, no necesitamos esto, ¿sabes? Entonces, tened cuidado porque hay mucho listo por ahí. Obviamente solo te pedirán nombre, apellido y como mucho el mail y no sé si algo más, pero vamos. O sea, con eso es suficiente. Eh... Así que nada. Vale, pues gente, vamos a continuar. La verdad, vamos a continuar. Omar, a ver, aquí lo tenemos. Vale. Vamos, gente, vamos a intentar conseguir las 400 copas hoy, ¿no? No sé si es mucho, la verdad. No tenía pensado streamear mucho rato porque está mi primo aquí en casa. Pero, hombre, las 400 copas, a ver, por victoria creo que son 10, ¿no? Voy a comprobar cuántos son por victoria. 225. Me quedan 175. Vamos a ver cuántas victorias son. O sea, con 400 copas me han dicho que me dan 100 cofres con un montón de cosas, ¿vale? Que no sé si es real esto, pero me imagino que vosotros lo podréis confirmar. Me imagino que sí. No me habrán engañado. Así que nada, vamos a intentar terminar con… Ah, eso ya no está. ¿Lo han quitado, gente? Sí, 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 sí que es real, gente. ¿O lo han quitado eso? Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Es falso, Ibai. Hostia, no me jodas, tío. Entonces, ¿para qué coño voy a conseguir 400 copas? A ver, que al final tampoco igual porque quiero subir copas igual, ¿sabes? O sea, si no me dan recompensa… Pues que no me den recompensa, porque yo quiero pillar las copas. Pero es real, ¿no? Sí, ¿no? 400 copas. Mañana… Sí, mañana intentaré hacer un… Mañana intentaré hacer un Monopoly. Luego le hablaré a Paul y sí que mañana intentaré montar un Monopoly, chavales, que lo he hecho de menos. Y si no hay gente para echar un Monopoly, pues ya jugaremos a otra cosa. Vale. Supervivencia solo. ¿Eh? No me jodas. ¿Se ha acabado? ¿Me han hackeado? No me jodas, no me jodas, no me jodas. Ahora. Va, no hacía falta reiniciar. Vale. ¡Coño! ¿Ha subido de nivel esto, no o qué? El primo is here. Tú, ha cambiado el mapa, ¿no? A lo mejor me fuga un porro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tú, tú, tú. ¿Qué es esto? ¿Me han subido del puto level? Me cago en la puta, tío. Alberto me ha subido al matchmaking. ¡Te quitan copas si lo haces mal! No me jodas. El primo. ¡Oh! Pensaba que solo podías ir para arriba. Hostia puta, no me toquen los huevos. Ya me han puesto con gente buena. Esta gente sabe más, eh. ¡Vámonos! ¡Prima 5! La que me ha liado Alberto, tío. La que me ha liado. Buena. Disculpadme si me he movido raro, chavales, pero me estaba fijando más en ultimate que en común me movía. Vale, quedan tres. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡No hay gloria! ¡Toran, hora, 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 hora! ¡Toran, hora, hora! ¡Toran, hora! ¡Toran, hora, hora, hora! ¡Vamos! ¡Y te robó la caja pelotudo! ¡Vamos! ¡Más 10! Vale, me dan 10 por victoria. Para llegar a 400 habrá que trabajar, ¿eh? Para llegar a 400 habrá que trabajar. Salir. ¿Cuántas llevo? ¡El primo! 234. Voy a tener que traigar de dar mucho, chavales. Nuevo evento. ¿Cuál es el nuevo evento? Ah, supervivencia, centro seguro. Vale, nada, ¿no? Esto, 4. Vale. Perfecto. Continuamos. Vale. 235 copas, chavales. Vale. Pues hasta 400 hay un poquillo. Cago en la puta. Hay que quedar top 1 en todas. Hay que quedar top 1 en todas. Hay uno a la izquierda. Pillo esto yo. 10 000 de vida. Este está jodido. 15 000 de vida. What? Me he metido en el puto tóxico sin querer, tío. Top 4. ¿Me quitas puntos? Más uno. Hostia puta, tío. Qué inteada acabo de pegar, coño, de mi madre. Me he metido en el puto gas sin querer. Seré gilipollas, tío. Top 4 para Rima Sumo. Ya, es rollo TFT. ¡Oh! Joder, macho. Hostia puta. Joder. 10.000 de vida. ¿Puedo ir a por este? No, me hace mucho daño el gas, tío. No puedo ir a por él. No puedo ir a por él. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, tío. Me estás jodiendo mucho. ¡Hijo de puta! El del gas es muy bueno, tío. ¡Gash! Calma. Vale, sumamos. Te repito. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Roto de mierda! Más siete. Me sirve. Venga, va. Seguimos. Va. Seguimos, va. 242. Seguimos. Seguimos, va. Hasta que no he llegado a 400, no paro. Bueno, igual me he calentado un poco. Seguimos, va. Partidas y partidas y partidas. Ya, pero Guille, no puedo utilizar a la del oso, porque con el primo ya… Tengo calidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? El primo. Es que igual me pongo a utilizar a la del oso y hago el ridículo, tío. No, 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 no me toques los huevos, eh. No me toques los huevos, tío. Dios, qué rango tienen. Vale, mataos entre vosotros. Tienen mucho rango, tío. No me jodas. No me jodas. Me cago en mi puta madre. Me cago en mi puta madre. Me cago en mi puta madre. Cabrones. Tienes. ¡Ah! Joder, tío. No me puedo meter en esas enzarzadas. No me puedo meter en esas enzarzadas dos contra uno. Joder, tío. Hostia. Gente, ganadores en el chat, eh. Gente, ganadores en el chat ahora mismo. Atentos, eh. Otro primo hay. Theom, el pocho este de los cojones. Cada vez es más difícil, eh. ¡Qué roto estás! Se están matando. ¿Puedo ir por arriba? Soy el mejor. Pégate con alguien. Voy. Se va a ir a cien de vida. No me lo puedo ni llegar a creer. No puedo pelar eso. 7000. Cruzaos. Dios, hijo de puta. No tengo ulti. Vale, salgo. Primo contra primo, chavales. Tengo más vida que tú, cabrón. El campeón. ¡No! ¡No! Face of Fury. Me está bailando. Sin dolor, no hay gloria. ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡Vamos, cabrón! El campeón. Más diez. Salir. ¿Cuánto tengo? 251. Recompensa. ¿Qué es esto? Reclamo. No sé qué he pillado. Gana ocho batallas. 500. Gana ocho batallas. De puta madre. Esas son las misiones. 250. Perfecto. ¿Puedo mejorar algo? No, ¿no? Brawler. No puedo mejorar nada, ¿no? 800 monedas. Vale. 250, gente. Va. Vamos. Ah. Gente, ¿estos son bots? No me jodas, tío. Abraham, ¿el último primo era un bot? Joder, macho. Si ese es un bot, me vuelvo loco. De verdad, tío. Joder. El primo is here. No sé si… No. ¿Cómo sabía que no tenía que ir contra ese? El de las bombas es tremendo. El de las bombas… Hostia, qué rango tienen todos. hay un oso dios 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 bueno segundo casi primero ay dios mío que casi la gano ay dios mío que casi la gano joder una polla son boch estos cabrón una polla doscientas 60 va poco a poco otra más joder cabrón me cago en la puta tío joder como aprietan a ver que tienen tienen mucho rango ya todos tío yo todo primo no no me gusta eso no quiero pegarme ahí quiero ir arriba pero arriba hay peña arriba hay peña arriba hay un primo madre mía que liada aquí no se mata nadie aquí no se mata nadie me entras con la ulti me entras con la ulti puto imbécil de mierda puto imbécil de mierda puto imbécil de mierda esto ya son buenos tío esto ya son buenos tío esto ya son buenos tío no 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 puedo cambiar de brawler como me ponga con un rango sí que no sé jugar hostia puta de mi madre coño esto ya son buenos todos tío joder hay coreanos y todo tío uno menos vale se está matando el coreano ha matado puedo ir ahora wow 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 el oso ese tío wow wow se está matando arriba como quita tío wow 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 wow強 Jim's playing Tengo que ir a por él a Melee. Tengo que ir a por él a Melee. Es un puto carry, tío. Joder, macho, tío. No me puedes quitar tanto desde lejos. Ah, que había bajado de 260. Juntarte en tu equipo… No me des ese consejo de mierda, hombre. Joder, tío. Cuatro primos, ahí. Me están haciendo… Cinco primos, ahí. Tócate la polla. Qué hijos de puta. Me están gosteando. Tócate la polla. Hay cinco primos, qué locura. ¡Supreme a punch! ¡Supreme a punch! Qué barbaridad el gas, tío. Qué barbaridad el gas, tío. Qué barbaridad el del gas. Top 5. Esto es insufrible, tío. No se puede ganar un puto mapa ahora, macho. Qué barbaridad el del gas, tío. Qué barbaridad. Qué barbaridad el del gas. Qué barbaridad el gas, tío. 264. Cago en mi puta madre. Me cago en mi puta madre. No. No. Eso me acaba de ir la olla. Lo acabo de follar y me ha dado igual. ¡Vete a tomar por el culo, imbécil de mierda! ¡Hostia puta! ¡Vete a tirar el gas a tu puta madre! ¡Desgraciado! ¡Qué pesado, tío! Más uno. Joder, macho, tío. Es que no quiero jugar otra cosa. Es el mejor que tengo, tío. Si el otro es una mierda. No he llegado a 400 en la puta vida, tío. De verdad, tío. No puedo jugar a TheCarris, chicos. Lo que no puedo es estar entre cuatro, tío. ¡Me cago en Dios! ¡Y mi puta madre! ¡Dejad de utilizar el gas, hijos de puta! Ya viene este. Este está rotísimo, tío. Mira cómo viene, mira cómo viene, mira cómo viene. Nada, estoy encerrado aquí. ¡Hijo de puta! Me he quedado stuneado. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, hijos de puta! ¡Pero, hijos de puta! ¡Pero, hijos de puta! ¿Pero qué es esta puta mierda, tío? ¿Pero qué es esta puta mierda, tío? ¿Pero qué es esta puta mierda, tío? ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, macho! ¡El primo! ¡Joder, macho, tío! ¡Todos tienen rangos, tú niña y aguantan! ¡Yo soy un puta mierda con una puta máscara! Hay uno que se llama Momo. ¡Qué barbaridad el rango que tiene este! Es que no puedo ir a por él. ¡Jódete, imbécil de mierda! ¡Pocho! ¡Pocho! ¡Pocho, te reviento! ¡Pocho, te reviento! Soy el mejor. ¡Me van a cerrar! ¡Imbécil de mierda! ¡Pocho! ¡Noooo! ¡Hija de puta! No me puedo creer esto, tío. Top dos, tío. Más ocho. No me puedo creer esto, tío. Bueno, va. Casi 300. Joder, macho. He matado todos aquí, tío, en esta puta partida. Oh, no me lo puedo creer, tío. ¡Dios! No me puedo creer esto, tío. Mis putas campeones una mierda. Mis putas campeones de tontos, tío. ¡Hala, venga! ¡Hala! Un rey en la escena a distancia. Y yo llevo una máscara, tío. Y hago… ¡Uuuuuuuuuuuu! ¡Ah! ¡Tiene una puta rueda de fuego! ¡Tiene una puta rueda de fuego! ¡Oh! ¡Yo soy un puta mierda! ¿Qué haces? ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero ¿por qué vienes a por mí, champiñón de mierda?! ¡Imbécil de los cojones! ¡Si estás viendo el directo, toma! ¡Pero tío! ¡Joder! ¡Qué barbaridad! Va a cambiar de campeón, eh. Va a cambiar de campeón ya. Última de gente. Tres primos, encima. Me están costeando. Cuatro primos, tío. ¡Bonja! El primo. ¡Istil! ¡Bonja! ¡Bonja! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, Fra, ahí abajo. ¡Vámonos! ¡Face the fury! Qué barbaridad, que me quites 3.000 con eso. Qué vergüenza, tío. Pero ¿cómo puedes ser tan retrasado? Buenas noches. ¡Ja, ja! Prima Punch. Me la pela lo que me digáis en el chat, que es un bot, que es el bicho… Tomad esta, ¿vale? Toma, victoria. A la cama que te vas calentito, campeón. Va, va. Venga, dime qué juega Jessy, que acabo de dar un puto clinic de lo que es esto, ¿vale? ¿Eh? Venga, acabo de dar un puto clinic de cómo se juega esto. ¡Toma, toma, 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 toma! Vale, gente, casi 300. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Dame algo, por favor, que esté guapo. Bueno, no está nada mal. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¡Yes, motherfucker! Pero ¿dónde están las monedas? Aquí no salen. ¡Coño, gemas! Gracias. ¡Dame, dame, 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 dame. ¿Qué es esto? Vale, vale, vale. Nos entendemos. Dame, 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 dame. ¡Woo! O sea, lo mismo pero en panda. Te voy a dar huevos, tío. Vale. Y aquí… No. Pero si nos metemos en Brawlers… ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Ah, vale. Que es una skin de nita, coño. Pensaba que era una nueva campeona. Claro, claro. Tiene sentido. Pensaba que era la misma, pero en panda. Es una skin. No me llegas y no puedo mejorar por 100 de oro. Me cago en la puta. Qué putada. A ver qué me das si pillo el pase de… Hostia, chavales, este juego es un vicio de cojones, eh. Hostia, es que ahora entiendo a muchos, tío. Esto al reverse engancho… Es que esto es como el Clash Royale, tío. Es que tengo buenas ganas de meterle ahora… No voy a decirlo porque si no… Eh… A ver… ¡El primo! Oh… Ibai juega la nueva skin. ¡El primo! No, no tengo skin nueva. Y de la otra no… De la otra no juego. Es… Está guapa. La verdad que está guapa, las cosas como son. Eh… Ah, vale. Oh… Vale, Ibai compra el pase, ya. Es que me da pereza, tío, meter pasta, tíos. Había dicho que no iba a meter nada. Y me habían dicho en el chat que no merecía la pena. Ya, pero con el pase máximo al primo. Me dan mil monedas. El pase no te renta. Vale. Vale, ya está. Vamos a jugar, gente. 283. Rolad tu 400. Vale, calma. Estamos bien. Buah, seguimos. Rolad tu 400. CR7. Chicos, Cristiano Ronaldo. Me toca en una partida contra Cristiano Ronaldo. Miniatura, título, ya. Miniatura, título, ya. Gente, no desaprovechéis esto. CR7. Me toca en una partida contra Cristiano Ronaldo. Qué jodida locura. Para, 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 para. Para. Qué tontos sois, tío. El gas y el gases. Hoy va. ¡Hala, hala, hala! Ah, vale, ya está. Nada. Vale, ya está, chicos. Ya habéis querido hacer la gracia. Habéis hecho la gracia. He quedado todos cinco. ¿Qué es esto? Cuádruple Focus. Vale, ya está. Habéis hecho la puta gracia, vale. Perfecto. Cuádruple Focus, vale. Perfecto. No se puede jugar contra el del gas ni se puede hacer nada, tíos. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Joder, hostias. Cago en Dios, que en puta mala hostia me he puesto. He quedado. No se puede jugar. No se puede jugar. Tonto eres, tío. ¿Qué cojones? Tonto eres, tío, 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 tío. No estoy entendiendo nada. Bueno, top 2. No va a quejarme. Venga, va, casi 300. No entiendo nada, tío. 5.000 de vida, tío. Va, 300 copas. ¡El primo! Face of Fury. Punch on punch. Face of Fury. ¡Face mundo 3! ¡Vámonos! Última con este pavo, ¿eh? Qué barbaridad, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Mejor! ¡Yeees! ¡Qué partidaza! ¡Dios! He matado a todos, tío. Qué vergüenza. Me ato a cinco pa ganar, tío. ¡Oh! ¡Bah! Más diez, hostia puta. For pain and for glory. 300. ¿Y aquí qué tenemos, gente? Bien. Dame más de 50. ¡Aaah! Caca de mierda. ¡Woo! Motherfucker. Rarefucker. Rarefucker. ¡Yeees! Rarefucker. Perfecto. Vale. ¿Quieres desbloquear? No puedo todavía. Y esto por aquí. Eventos especiales. Nuevo evento. Destrucción y su puta madre me ha desbloqueado casi todo ya, chaval. Qué barbaridad. Brawler. Sí, lo siento mucho, pero voy a hacer esto… ¡El primo! Gente, ¿me pongo una habilidad? ¿Me pongo una habilidad? ¿O mejoro? Vuelta de tuerca. Cinturón de asteroide. No, ¿no? El cinturón, gente. Sí, sube de nivel mejor, Ibai. Sí. ¡Equil primo! Esto es lo más safe, chicos. Esto es lo más safe, chicos. Esto es lo más safe, chicos. Vamos a ser sinceros. Y aparte, igualmente, en 60 monedas puedo ponerme lo del cinturón meteoro. Esto es lo más safe, gente. Hay para elegir. ¡El primo! Bueno, esta es gratis. Salud. Daño. Cuestan mil estas ya. Estas cuestan mil. A ver, está bien. Refuerzo. La velocidad es gratis. Y luego estas van costando mil. Estamos bien. ¿Y tenemos cuántas copas? 305. Estamos de puta madre. Estamos de putísima madre. Big Mama. ¡Face the fury! 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 Gracias, tío. Gracias, tío. Me imagino que será un bot este también. Gracias, tío. Gracias, tío. Oh my god, tío. Buah. Edgar revienta, ¿eh? Ese revienta más que yo de cerca, macho, sí. Sí, sí. Sí, sí. Buah. Buah. Soy el mejor. Soy el mejor. Soy el mejor. ¡YES! ¡Vamos! Este es el primo que a mí me gusta, tío. Este es el primo que a mí me gusta, tío, va. ¡10 copitas, va! ¡Vamos! Salir, total… Sí, bueno. Dame las recompensas. 315. Objetivo de hoy era en 400 y me das más. 10 gemitas. ¿Y soles? No lo tengo, ¿no? No, ya está. Suficiente, ¿no? Uuuuuuuuuuuuuum… Vale, Brawlers… Podré… Pero de momento es que el primo lo tengo muy mejorado. Calma. Otra más. Va, gente. Objetivo con 300. Va, 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 va. Objetivo con 300. Va. 315 copitas. Muy bien, eh. Vamos, gente. Vamos, gente, va. Poco a poco, va. Vale. No hay ningún primo. Mucho a Ranget, yo creo, ¿no? Uf, hay uno de cartas. ¿Qué cojones? Soy bastante ulti-dependiente, ¿verdad, gente? No sé si puedo ganar medio. Uf, ¿ese es Edgar? Voy a ganar. Bueno, hemos pillado esto. Vámonos. Me he metido en un lío. Estoy muerto. Uf, me voy. Vale, no tengo ulti. Necesitaría cargarla. ¿Puedo irme, por favor? Sé que tengo que pillar la gema, chavales, pero… No es fácil pillar la gema. ¡Woohoo! ¡Fucking go! Apunta. Sí, gente, apuntar me cuesta, la verdad. Tanto con la ulti como con lo otro. No es fácil. Vale, perfecto. ¿Cuántas? 300… 326. Perfecto. Va, siguiente. ¡Buah! Vaya viciada, tú. Vamos. Esta… Vale. Bastante Ranget. Hay algunos que no sé lo que hacen. ¡El primo! Ok. ¡El primo! ¡Oh! 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 Este es Edgar, creo. Edgar revienta de cerca. No, con este pavo… Este es Edgar, ¿no? Este es Edgar. ¿Se llama Edgar este? Este es Edgar, ¿no? Ah, Edgar… Ah, ese es Edgar. ¡Oh! ¡Oh! Dios santo, Edgar, tío. Qué bestialidad. Mira, top 6, al menos. ¡Oh! Dios santo, Edgar. No le puedo ganar. Al menos sin ulti. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Dios santo, Edgar, tío! Joder, macho. Qué locura, Edgar. Qué locura, Edgar, tío. ¿Hay algún Edgar? Creo que no. Este es Edgar. El Primo. 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 ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder, tío! Bueno, top 3. Me sirve. ¡Wow! ¡Oh! ¡Joder, tío! Venga, va. Más 6, también te digo. 333, ¿qué? Sol. Vale, de puta madre. Y monedas. 1.000 monedas. Pues, señores, tenemos 1.000 monedas. Señores, tenemos 1.000 monedas. ¿Qué queréis que os diga? ¡El primo! Te recuperas un 50 % más rápido. Lo mejor al 9, ¿no? Sí. ¡El primo! ¡Vamos! Vale. Vale. Va, señores, va. Vamos. Vamos, va. Es que si le pongo una habilidad, me da miedo ponerme una. Vale, vamos. ¡Vámonos! No sé si me gusta ir arriba. ¡Vámonos, Vámonos! 11 000 de vida. No sé si quiero ir a medio, eh. ¡Coño! ¡Coño, coño, coño! ¡Que es un puto campeón! ¡Hijo de puta! ¡Pensaba que era un cofre! ¡Vámonos! One-shotean, tío, eh. Están one-shoteando, tío, eh. Ya la peña, eh. Qué difícil es subir Elo, tío. No sé cómo hacer, tío, 400 copas. Son seis victorias, literal. Seis top tres, al menos. Dios santo de mi vida, tío. Dios santo de mi vida, tío. El campeón. El campeón. ¡Face la fury! ¡Face la fury! 13.000. No se mata. ¡Busti, la miedo de ese cactus! ¿Qué miedo de ese cactus? Yo espero aquí, chavales. ¡El primo! Bueno, algo he rascado. Top dos, ¿no? Top tres. Bueno, algo está bien. Me sirve. Oh. Oh… Joder. Buah, algo es algo. ¿Cuánto es? Más seis. Joder, tío. Qué duro es esto, tío. Esto es muy duro, tío. Esto es jodidamente duro, tío. ¡340! Joder, me cago en la puta, tío. Algo he rascado, tío. No puedo cambiar, gente. Es que encima a este le he mejorado un huevo, tíos. Tengo nivel 9 de mejoras. Ahora me pongo con el Stanley y soy mierda. Showtime. Buena. No quiero pillar esta caja. Me da miedo. Me voy a meter en un lío, lo sabía. Es una auténtica barbaridad lo de Edgar, tío. Es una auténtica barbaridad lo de Edgar, tío. Es una auténtica barbaridad lo de Edgar, tío. No tiene ningún tipo de counterplay, macho. He quedado top 8. Es una auténtica barbaridad lo de Edgar, tío. Es que es una auténtica barbaridad lo de Edgar. ¿Por qué no vas a por otro? ¡Inbécil de mierda! ¡Y tienes que venir a por mí! ¡Inbécil de mierda! ¡Que has tratado 100 del primer minuto de la partida! ¡Restresado de los putísimos cojones! ¡Que has tratado 100 del primer minuto de la partida! ¡Hacerte una puta para ganar el arbusto! ¿O qué? ¡Tío! ¿Qué mierda estás haciendo al principio de la partida? ¿Por qué no has sido por radio cuando me ves a mí? ¡Vas con todo! ¡Inbécil de mierda! ¡Si tengo 12.000 de vida, pedazo de imbécil! ¡He estado dos minutos sin hacer nada! ¡Me has visto a mí, me has hecho all-in! ¡Vámonos! ¡Sacó por el medio! ¡Pfff! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ha caído uno Ha caído dos Ha caído tres ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Qué bien jugado, tío! ¡Qué bien jugado, chicos! ¡Oh! El primo is here. 348. 30… Vale. Gente, 50 copitas, va. Como sea, va. Va. Gente, va. 50 copitas, gente. Como sea, va. 50 copitas, gente. 50 copitas, gente. 100 copitas, gente. Vamos. Faced of Fury. Faced of Fury. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, jeez, bien jugado. Bien jugado, 1700 de vida. Podría haber ganado. Me sirve. Va, cabeza alta. Cabeza alta, chaval. Cabeza alta, chaval. Más ocho. Bien jugado. Eh, va, me sirve. Va, va, va. Bien jugado, bien jugado, va. Ah, ¿cuántos puntos tienes? 357. Y encima te han dado recompensa, ¿no? De puta madre. Tengo a Jackie. Tengo a Jackie Love. Tengo a Jackie. Jackie es una minera que le encanta hablar de sus locas experiencias. Vamos, que te pegue unos hotes como panes. Vale, perfecto. A ver. Coño, elija un brawler. Brock o Barley. Hostia, Barley es el borracho. Hostia. Brock, ¿no? Brock, ¿no, gente? Brock, todo el mundo. Iba a pillarlo con el ratón. La auténtica locura. A ver. Bo. Un segundito, gente. Va a estar Giants en la… Va a ganar a Kase Giants, ¿o qué? Tiene pinta, ¿no? ¿Qué es esto? Hostia, vaya partida, tú. ¿Qué es esto, tú? Va a ganar su equipo. Impulsos espirituales de FaceTime para acabar con la vida de Werner. Y ahora sí, volvamos a la base de Kase que está siendo derribada. A Etino golpeando esa torreta de Nexo. Ha salido Javier a la defensa. Celebran en el home of Giants, aunque sale Maxi Noah. Y parece que aún hay partida, pero están llegando los de Giants por medio. Buscando Ferrar. Están celebrando en el home of Giants, pero aquí todavía parece que hay algo cociéndose. Eso sí, Giants X-Pray sigue con el grupo del dragón anciano. La oleada es muy escueta. A ver, un segundo, gente. ...cocica el agua del barco. El equipo de Kase se junta ya en X-Pray buscando el colapso. También Javier, que está intentado limpiar las oleadas, como buenamente puede ser. Dejamos un segundo, gente. ...y poco a poco es más difícil defender. Quedan 11 segundos, 10, para que aparezca, reaparezca Democnesia, apagan las lutas. Ojo con esto, el grupo del dragón anciano, que está aquí dos tragos. Para Julu que desaparece. Ya Jansh ha ganado a Kase. ...virtualmente un Aze. Nos ganó el equipo campeón de Superliga. Qué locura, eh. ...que avanza la siguiente... Nos ganó el equipo campeón de Superliga, eh. Lo de Juhan es tremendo. ...que dos partidas seguidas... Lo de Juhan es tremendo. Madre de Dios. ...que final de partida y cómo... Madre de Dios. Disculpadme, gente. Un segundo. Elijo a Brock. Yo sigo a lo mío. ...elegerse. ¡Ya, mate! ¡Boom, pam, boom! ¡Bam, baby! ¡Ya! ¿Cómo que adelante? ¡Oh! ¡Tipo épico! ¡Ey! ¡Jeje! ¿Bo o Emser? ¿Gente? Bo, ¿no? Bo es el arquero, ¿no? Mucho E-M-Z, eh. Yo diría que Bo, eh. Bo me parece bastante... Bastante broken, eh, tío. Bo, ¿verdad, gente? M-Z, mucho M-Z, eh. A ver, voy a jugar con el primo, chavales. También os digo, eh. La tóxica. Encuesta. Es que va a salir 50-50. Bo. M-Z. Bo. M-Z. Mucho M-Z, eh, tío. Mucho M-Z, eh. Bo de I-Bo. Podría ser Bo de I-Bo, tío. No sé. M-Z. Tíos, M-Z, tíos. Creo que los que dicen M-Z saben de Brawl Stars. I'm only here for the trophies. Sí. En serio. Y lo siento, eh, chavales, por el resto. Pero creo que los que te están diciendo… Les notaba que los que decían M-Z saben de Brawl Stars, tío. De verdad, no sé por qué. Os lo digo en serio. 351 copas. O sea, 57. 57, vale. Vale, me quedan 43. Vale. Serían unas cuatro partidas buenas, yo creo. Vale. Vale, vamos a por las 400 copas, gente. Porque las 400 copas es como el reto de hoy un poco y en teoría se desbloquean cosas muy tochas. Vale. Tampoco voy a jugar con otro, principalmente porque tengo al primo muy subido de level. A farmear juntos, chicos, como sea, eh. Me quedan 43 solo. Es verdad que mola. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Guau. Guau. Uuh, 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 uuh. Uoooooooooooh, uuh, 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 uuh. Uoooooooh, uuh, 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 uuh. Tengo miedo. No puedes de cara. No puedes de cara. No puedes de cara. ¡King Te Hada, acabo de pegar! ¡King Te Hada, acabo de pegar! Por hacer el tonto, tío. Si no tengo que ir, no voy. ¡King Te Hada, acabo de pegar! No puedo entrarle front to back, así como el que no quiere la cosa. Hostia puta, tío. De verdad. No puedo entrarle front to back como el que no quiere la cosa, tío. Joder, macho. No puedo entrarle así. Soy ulti dependiente, tío. Soy ulti dependiente. No, no, no tengo ulti, chicos. Gente, no voy a cambiar de campeón porque no lo tengo mejorado. Y aparte, con Primo tengo ya mucha experiencia. Punch, punch. No me chases, por favor. ¡Gloria! Dios mío, cómo te acabo de jugar, chaval. Qué rico me he movido. ¡Nooo! ¡Me hagáis focus los dos! Joder, tío, en serio, va. ¡Paz, imbécil! ¡No me echases a mí, imbécil! Qué pesado eres, tío. Qué pesado eres, tío. No puedo entrarle front to back. Hostia puta, qué pesado, qué acoso. Oye, tío, va. Oye, tío, va. Oye, tío, va. Sois una panda de hijos de puta, tío. Sois un... Macho, de verdad, tío. En serio. Macho, de verdad. En serio, tío. Macho, de verdad. En serio, tío. ¿Qué haces chasándome por mitad del mapa, pedazo de hijo de la gran puta? Te pillo por la calle y te arranco la cabeza. Te pillo por la calle y te arranco la cabeza. Te pillo del cuello y te pego un puñetazo en la nariz, tío. Joder, macho. En serio. Joder, ¿qué cojones estás haciendo, pedazo de imbécil? Y me haces el dos contra uno, tío. Es que esto no me lo puedo ni llegar a creer. ¿Pero por qué me chaseas durante todo el mapa si tú también te estás metiendo en un lío, tío? ¿Pero por qué me estás haciendo eso? Se me ha caído toda la puta tabla de mierda. Me cago en Dios. Se me ha roto todo, tío. Dios. Showtime. Se me ha desconectado encima, ¿no? Se me ha roto todo. Vale, ya está, tío. Hala. Hala gracia, tío. Vale, tío. Hala, vale. Hostia puta, qué pesadilla, tío. No lo entiendo, no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo, tío. Andrés, no lo entiendo, tío. Andrés, no lo entiendo, tío. Dios, amigo… Su voz sea un español queriendo hacer la gracia o algo, tío. No lo entiendo, tío. Se me está desconectando ahora esto. No sé qué pasa, tío. No sé qué mierda he tocado, tío, que se está desconectando todo el rato, tío. Ah, se me ha desconectado esto. ¿Qué cojones? Qué putísima mala hostia, tío. Qué putísima mala hostia, tío. Se me ha desconectado esto, chavales. Pues se me ha apagado esto, tío. ¿Se me ha cagado sin batería o qué mierda ha pasado? ¿Tú, se me ha apretado la tablet? ¿Qué cojones acaba de pasar, tío? Es que el soporte este, también te digo, es el soporte que compré en… en BarOwlStarsFake.com, eh. Qué putísima mala hostia, tío. ¿Por qué me chasean de esa manera, gente? O sea, ¿por qué me chasean de esa manera, tío? Pues… Pues no sé qué le ha pasado a tablet, chavales. La verdad. No sé qué mierda le ha pasado. Voy a preguntar a ver si… Un segundito. Puta mala hostia, tío. Puta mala hostia, tío. Puta mala hostia, tío. No sé qué coño le ha pasado a tablet, tío. Ay, Dios mío. Pues ni puta idea, chavales. No sé qué coño le ha pasado. Puta mala hostia. Puta mala hostia, tío. Puta mala hostia, tío. Puede ser muy divertido. Gente, ¿lo veis? ¿Lo veis? Se ha desconectado todo, no entiendo. yo ahora mismo estoy jugando pero no escucho nada 360 copas no entiendo ¿lo veis? ahora sí vale no sé qué mierda ha pasado no entiendo va venga puta mala me han puesto ese imbécil ¿estás FK? jódete cabrón tengo ulti soy muy ulti de pendiente chicos no 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 por pillar la gema por pillar la gema me van a encerrar entre los cuatro pero ¿qué es esto? oye 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 Oye, 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 tío. Qué pesado eres, tío. ¡Chúpame toda la polla! ¡Que te la acabo de meter y me ha dado igual, imbécil! Vaya, hostia, que le he dado y me ha dado exactamente igual, tío. Chúpame la polla, tío. Este es Edgar. Este es Edgar. Este es Edgar, tío. Vamos, hostia puta. Imbécil de los cojones. Seguid haciéndome bullying, tío. Seguid haciéndome bullying, tío. Seguid haciéndome bullying, tío. Que me chuparéis la polla, tío. Qué barbaridad. Uno entre cuatro, disparando entre todo el mundo. El resto no existe, tío. En verdad, el resto no existe, tío. Qué locura. O sea, yo entre cuatro cruzando, el resto no se pegan. Qué locura, tío. 370, va. Ay. Va, gente, eh... 30 copas, va. Para el objetivo. O sea, yo he flipado. Cuando estaba entre cuatro, no lo entiendo. For pain and for glory. El primo llama mucho la atención. Vaya chupada de polla que le he metido, tío. O sea, vaya chupada de polla que le he metido, tío. O sea, vaya chupada de polla, no. No sé qué cojones te dicen. Qué pesado. Qué pesado. Vale, Dios, chavos. Pues nada. Vaya chupada de polla que le he metido, tío. Oye, nadie le hace caso a Rasky. ¿Qué pasa, Rasky? Te he leído algo del matchmaking. El matchmaking va por copas. De cada personaje. A más juegues con el primo, más difícil será. Ah. Ya. ¿Queréis que cambie, entonces? Va, voy a echarme una más con el primo. Es que aún así me apetece jugar con él, tío. También mola. Esta dificultad mola, porque esto para mí ya es difícil. Al principio era muy fácil, pero podríamos probar otro entonces. Si es así, podríamos probar otro entonces. No, 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 no. No, 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 no. Quedan cuatro bien. Somos copas, gente. ¡No! ¡Adiós, amigos! Ibai Prime se llama, ¿no? Inbécil. El primo is here. Va, venga, va. Nos lo pasamos con el primo ya. 26 copas por el objetivo. Cambio. Venga, va. Que queréis que cambie, tíos. Mmm… Woo, let's go. Tiro de élite. Venga, va. Ibai, si cambias, subes antes. Ya, ya. Pero si no es por subir antes, chavales. Es por… También aprender, ¿sabes? A ver este qué hace. No tengo ni puta idea lo que hace. ¿Qué cojones estoy haciendo? Se me acaba de ir totalmente la cabeza, eh. No, pero… No traspaso cajas. No traspaso cajas. No, pues, no, no, no. ¿Por qué hará que hacer? No… No, pues, no. No, pues, no, no. No, pues. Ya, ya, ya. No, pues, no. No, pues, no. No, pues, no. No, pues, no. Chavales, esto es muy difícil para mí, ¿eh? Tengo mucho rango. No sé qué hace esto. ¿La ulti qué es, gente? Vale, echamos otra. Buah… Más ocho. Me sirve una barbaridad. ¿Cuánto estamos? ¿De 400 o nada, no? 383. Dos más, va. Buah, está guapo, ¿eh? Pero eso es una de carry de toda la vida. Podría mejorarlo, en verdad, sí. Pero bueno… Ya que, como no sé lo que me dan en 400, vamos a esperar, ¿sabes? Porque en 400 quiero verte lo que me dan. O sea, que esto es mucha skill, este campeón, ¿eh? Hostia, estoy apuntando a Cuenca, tú. Vale. Tampoco tengo munición, o sea que si fallo alguna habilidad… Tampoco pasa nada. Oh no, you didn't… Tampoco pasa nada. Pido perdón a la afición. Me tengo que acostumbrar. Mola, eh. Está guapo, eh. Está guapo, eh. Mola, mola, mola mucho, eh. Mola Brock, eh. Mola Brock, eh. Sí, sí, pero es que me tengo que acostumbrar. Podría mejorarlo, eh. Pero bueno, no voy a mejorarlo. Tampoco. 385. Va, dos más. Vamos, gente, va. Sí, sí, dirige, dirige. Me está costando, gente. Me está costando. Tengo que reconocer lo que me está costando. Soy un poco inútil. Tres, dos, uno… No me puedo meter aquí. No me puedo meter aquí. No me puedo meter aquí. Es hora de meter acá. No me puedo meter aquí. Oh, no, you didn't. You got rekt. No me puedo meter aquí. ¡No! ¡Hasta del parada, al revés! Tanto digo. Top tres. ¿Por qué he sido dios? Mmm… ¿What? ¿Por qué he sido dios? Brock es OP. Vale. ¡Oh, oh, oh, oh! Joder, más malo que el hambre… ¡Joder, esto es una barbaridad! ¡Yesss! Mola mucho este, ¿eh? Si lo manejas bien, ¿eh? Más 20. ¡Amigos y amigas! ¡400 copas! Con un top cuatro nos sirve. Y hemos conseguido 400 copas. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? Ya que está, para vosotros. Ya que está, vamos a probar a… Ya. Venga. Vale, gente. Top cuatro nos sirve. ¡Vamos! Objetivo 400. Está mi primo en casa y le he dicho a las… A las 10, chapo directo. Pa pasar un rato contigo, pero… Ya lo siento, macho. Me he viciado en Brawl Stars. Hostia. Esta mola. Esta mola mucho. Hostias. Hostias… ¿Esto ha pegado puñetazos en el suelo? ¿Qué cojones? O sea, sin más puñetazos en el suelo. ¿Y la ulti qué hará? Claro, no tiene nada de rango, también te digo. Esta sí que no tiene nada de rango. Es la F de Malphight. Una polla. Me cago en tu puta madre la F de Malphight, hijo de puta. Poco lo has visto tú, cabrón. ¿Qué? ¡Bien! Hostia, cómo mola, chaval. Cómo mola, chaval. 400 copas, gente. ¡Let's gooo! A ver si es verdad lo que me habíais dicho. A ver si es verdad lo que me habíais dicho. A ver. A ver. A ver. A ver. No, club desbloqueado. ¡La Megaucha! Eso es una mierda. ¿Cómo? ¿Me he metido en un club? No, Sergio. 46.000 copas. ¿Sergio tiene 46.000 copas? ¿Sergio tiene 46.000 copas? ¿Cómo que 46.000 copas? Rechazo, noob. Mojón duro. ¿Tiene menos copas que yo? Edgar. Rechazar. Rechazar. No sé quiénes son. Daddy Yankee. Rechazar. Rechazar. Bien. Tienda. 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 Gracias por ver el video. Bien. Gente, no estáis preparados para venir a mi clan. Dejad de invitarme. Estáis en 400 copas, por favor. Lo digo desde todo el respeto. Parad. De verdad. No estáis preparados para entrar en el clan. En serio. Pero, ¿por qué estoy en un club? ¿En qué club estoy? Dios mío. Ibai eres mi padre. Correcto. Ibai. Ibai. Guapo. Ibai Llanos. Daddy Yankee. Azotez. Sergio. Ibai te quiero. Edgar. Saludos. 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 Saludos, saludos. Azotez. Me tengo que ir, chicos. Tengo que ir a otro clan. ¿Cómo me voy de aquí? Gente. O sea, son muy noobs, eh. Uf, este clan. Saludos a todos, eh, chicos. Getafe, Ratrox, TMT, pero… ¿Qué miras, Palomo? Pues sois muy flojos, chicos. De verdad, eh. No me ha gustado nada este club, chicos. Este club no está a mi altura. No puedo fichar por este equipo. De segunda división. Vale. Tienda. ¿Ok? Epic. Ok. Rick. Ok. Epic. ¡Hostias! ¡Cómo mola este cabrón, el fucking Daryl! Capitá pirata. Epic. 200 moneditas. Voy a mejorar a Malfighter. Super rare. Super rare. 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 Super rare. Epic. ¿Jesse? ¿Jesse desbloqueada? Un emoticono. Pues sí que la verdad. Lo de las 400 cofres. Trofeos. Tus sobrinos de 10 años. ¿Qué están haciendo en la cena de Nochebuena que se ha ido a la habitación? Tu sobrino de 10 años. 10 créditos. Por cierto, mi primo me ha hablado por privado, que está aquí fuera esperándome y me ha dicho que pille AMZ. Me ha dicho que me pille AMZ. Y la he pillado. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Penny! Penny no está interesada en leer mapas o descifrar viejos acertijos de números. Ella es una pirata. Otra pirata. Pues voy a mejorar a Malphite, chicos. Me ha encantado Malphite. Otras 100 monedas. ¡Penny! ¡Epic! ¡Oh, hostias! SuperRig. Rig. Magic. Dikono. Rig. Ni una skin, chavales. SuperRig. Rig. SuperRig. Ni una puta skin, macho. SuperRig. 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 Oh! Oh! Rig. Rig. ¿Cuántas monedas tengo? Rig. Super rig. Gente, no he metido dinero, eh. Esto es lo que te dan Neko 400 cofres, por cierto. Rig. 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 Epic. Rig. Joder, tú. Super rig. Joder. Rig. Super rig. Legendary. Y me dan una... Y me dan del primo. Y me dan del primo, tío. No me lo puedo creer. Tras usar su super, la velocidad del primo aumento un 25 %. Habilidad estelar. No me lo puedo creer, tío. Quieren que juegue esto. Rig. Rig. Magic. Yeah, blines. ¿Qué son los blines, gente? Rig. Super rig. Rig. Como los Riot Points, ¿no? Rig. Rig. Super rig. Magic. 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 Yeah. Legendary. ¿Eh? ¿Eh? ¡Tri, two, one! ¡Un puto cactus! ¡Baaaaa! Hank, es una gamba soldado. Este pavo mola mucho y me representa. Este pavo me mola mucho, tío. El peor brawler, no me jodas. En serio, tío. En serio, tío. No me jodas, tío. De verdad, tío. En serio, tío. Este cabrón es el peor, tío. De verdad. Hostia, las monedas que te dan. ¡Judir! Por cierto, chicos, yo no tengo a Edgar, ¿no? Super rare. Epic. Rare. Rare. Super rare. Super rare. Magic. Epic. ¡Woo! Rick. Epic. Epic. Y me dan una skin de Jackie. Me vuelvo completamente loco. Jackie Obrera. Me vuelvo completamente loco. Es una señal, tío. Es que Jackie me mola mucho, ¿eh? Ibai, ¿cuánto dinero hay que meter para desbloquear esos premios? No, no, Duadi. Que no hay que meter dinero, coño. Que parece que me he vuelto loco. Pero que no, no. Esto te lo dan al de 400 copas. Si no, no tengo ni el pase de batalla. Es verdad que parece que estoy jugando slots. Le metió 100 euros. Termine, gente. Oh, qué viaje, ¿eh? Esto ha sido como drogarse. Hostias. 4.440 monedas. Me cago en toda mi puta madre. Joder. Bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí. Porque si no, me voy a calentar. Y para unos días que ha venido mi primo a casa, le he dicho que iba a terminar directo a las 10 de la noche. Y son las 10 y 35. La verdad. Como se iba jugando, voy a acabar los 11 y media, sinceramente. Voy a seguir jugando. La verdad que no llevo mucho rato de streaming. Llevo ni cuatro horas. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Porque si no, si no, nos calentamos, ¿vale? Y ya para el siguiente día, aunque sea, me compro el pase de batalla. O algo. Bueno. Gente, ¿qué os ha parecido? Sé que es un directo raro. ¿Os lo habéis pasado bien? Yo me lo he pasado bien, la verdad. No estaba. Lo he dado a la Starz, eh. Me esperaba peor, eh. Tenía pocas expectativas. De hecho, tenía tan pocas expectativas que tenía… Tenía un juego preparado por si no me gustaba. Que era básicamente el de escalar. Que lo llevo una semana o 10 días descargado y no lo he jugado. Así que, bueno. Ha estado bien, la verdad. Bueno, no sé si tengo que hacer más cosas. Igualmente lo hago el día siguiente. Bueno, ha estado guapo, chavales. Ha estado guapo, tíos. La verdad. Ha estado divertido. No ha estado mucho rato. Bueno, a ver. Ya en chatín hemos estado nada. 15 minutos. O sea, pues tres horas. Pero tres horas y veinte habremos estado. Pero bueno, ha estado guapo. La verdad. Ha estado guapo. Pues nada, chavales. Espero que lo hayáis disfrutado. Que lo hayáis pasado bien. La verdad que el concepto del juego se entiende. A mí el modo que más me gusta es el de todos contra todos. El de supervivencia. No sé a lo que jugarán los streamers. No tengo ni idea. De Brawl Stars. Y nada, yo creo que jugaremos otro día. Tengo aquí la tablet preparada con la capturadora. O sea, que poco más. Así que nada, chavales. Mañana habrá directo seguro. Me gustaría hacer un Monopoly por recordar viejos tiempos. Y si no hay un Monopoly, pues a lo mejor me echo un Brawl Stars. No lo sé, no lo sé. Intentaré organizar un Monopoly que no hace falta mucha gente. Con cuatro o con cinco es suficiente. Con cinco es más que suficiente. De hecho, una partida de Monopoly puede durar una hora y media. Un supermercado. Ya, supermercado lo tengo abandonado, tío. También. Me cago en la puta. Se me han acumulado. Hemos abierto demasiados juegos, tío. La verdad. Así que nada. Así que nada. Sí, mañana intentaré hacer un Monopoly. Hablaré con Poli a ver si nos juntamos cuatro o cinco por la tarde. Y si no, echaré un Brawl Stars. La LEC. No, la LEC hasta el sábado nada. Nosotros jugamos el domingo y la LEC es el sábado. Así que jueves y viernes podemos streamear lo que salga de los huevos. La verdad. Luego, el fin de tanto porcinas como porcinos se juegan la vida. De hecho, están superemocionantes pero última jornada. Así que nada. Ya lo veremos. Gente, vamos a ver los ganadores de la velada. Va. Los ganadores de las dos entradas dobles de la velada. Karim, no sé si lo tienes… Vas a darle el sábado. La LEC. Sí, Sergi. Sí, sí. La LEC. Sí, me había dicho Riot que podía darlo. Y no tengo otra cosa que hacer. O sea, es eso, no hacer directo o… o jugar a Brawl Stars o otra cosa. Entonces, he dicho va, lo hago. El sábado es un día que probablemente si no hubiese LEC yo creo que no haría directo probablemente. La verdad. A ver quién juega el sábado. Encima, el sábado juega Fanatic. Sí, sí, sí. El sábado… Sí, el sábado lo daré. Fanatic contra Giants que encima es el rival que nos afecta a nosotros tanto el que gana como el que pierda. Sí, sí, el sábado lo daré. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Apetece. Apetece. Así que nada, Karim, a ver si lo puedes pasar por Discord y lo comparto. Vale. Gente, ganadores de las entradas dobles, ¿verdad? Vale, son dos ganadores. Música de sorteo. ¡Gracias! 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 En cinco años ha escrito 13 mensajes. Navidad, ánimo bro, 80 de bueno del mercado de la Kings League y un facto ush. Y bueno, algún mensaje más por ahí atrás. O sea, este tío se ha pasado poco. De hecho, este año no se ha pasado por aquí. Pero sí que se ha suscrito. O sea, que algo debe verlo. VIDE 21, te has llevado dos entradas dobles para la velada del año. Si no quieres ir, no puedes, no te interesa o, lo que sé, prefieres comprarlas tú por lo que sea, avísanos y volvemos a resortearlo, ¿vale? Y para todos los suscriptores del canal que estéis suscritos con Prime, que llevéis apoyando el canal mucho tiempo, sabed que en el mes de abril volveremos a entrar dos, volveremos a dar dos entradas dobles para la velada del año y que algunos de los suscriptores también que lleváis más tiempo probablemente hagamos un sorteo con entradas más gastos incluidos. Pero esto será la larga y si lo acabamos haciendo os avisaré, ¿vale? Así que en el mes de abril habrá otras mínimo dos entradas dobles para vosotros, que de hecho estoy sorteando muy poquitas, creo que hemos dado cinco, seis entradas o ocho entradas que lo diga Karim o incluso máximo diez cuando yo me suelo reservar más para mi canal. Así que, gente, en abril habrá una nueva oportunidad. Gente, gracias a todos por verme. La verdad que últimamente me lo estoy pasando bastante bien. Me lo ha dicho hoy también mi primo, que bueno, él ve bastante mis directos y tal, porque también está con el tema de marcas y de los datos de la LEC y todo eso. Y la verdad que últimamente, tíos, me lo estoy pasando muy bien en directo. Entre semana estamos jugando a cosas de lo que nos sale de los huevos, literalmente. O sea, desde un supermercado hasta un Eurotrack Simulator o Brawl Stars y el fin de, pues, nos ponemos modo competición que además pega, ¿no? Que el fin de sea modo competición con la LEC y con la Kings League y lo dedicamos más a básicamente ver a nuestros equipos y es el único momento de la semana que nos juntamos con gente porque es verdad que durante entre semana solemos estar aquí solos y la verdad que lo pasamos de puta madre. Así que nada, gracias a todos. Mañana será una excepción intentaré que, bueno, que haya gente para jugar al Monopoly. Si no hay gente, pues o me echo un Brawl Stars o a lo mejor pruebo también el de escalar, que yo creo que es una puta mierda el juego de escalar, el de A Difficult Game About Climbing, pero como llevo 10 días con el juego instalado, me lo quiero quitar del pecho, ¿sabes? Es como algo que tengo aquí en el pecho ya, tío, lo tengo ahí puesto. Y luego habría que decidir si empezamos el Plantas contra Zombies 2, porque claro, ese juego dura yo creo que sus 20 horas. O sea, si lo empezamos, nos durará bastantes días. Gente, hasta mañana. Gracias a todos, streaming cortito, pero lo hemos pasado bien. Nos vemos mañana por la tarde, ¿vale? A ver si organizamos por ahí el Monopoly. Un abrazo, chicos. Gracias a todos. Buenas noches. Viva el Brawl Stars y viva el Primo.